Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de God of War Ragnarok Aquí estamos otra vez en God of War Ragnarok con Kratos y la armadura de Lunda Y tenemos al lado la tumba del petardo ese que lo intenté un par de veces Pero creo que lo vamos a dejar rollo endgame o más adelante o algo así para no romper tanto la experiencia de juego Y lo que nos vamos a hacer es ir a hacer la misión de Lennaro Que esta será más de chill Y mi martillo, dice el cabrón Ahora vamos a por tu martillo, ¿qué dices? Vale, pues lo he dicho, vamos a intentar hacer la misión de este pavo Los duelos esos los vamos a dejar para más adelante Si no, nos dan materiales muy... ¿Y esto por qué está aquí? Vale Nunca desembarqué aquí, entiendo ¿Qué me da? Hierro forjado Pues igual no lo hice porque eso es una mierda que te cagas Vale, eh... Ah, no, 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 por aquí nunca vine Mira, tenemos ahí la movida, eso ¿O se ha regenerado esto? Pilla la Freya Así que vine aquí, coño Bueno, no lo sé Esto me daba creo que defensa o una historia así Vitalidad en dos puntos, vale, cojonudo Vale, pues claro Estas cosas, árbol de la vida, nivel de bronce Rocío de Iggdrasil, 5 de 7 Solo hay un par de ellos más Vale, todas estas cosas que vi aquí cuando lo recorrí la primera vez Que me rayé un montón Que no funciona Que no sabía cómo cojones Eh... Se hacía eso del viento y tal Claro, me da que me van a llevar ahí con secundarias Y... Con los equipos apagados parece que aquí se respira mejor Ya, gracias a mí Es que es así Es que es así Ahí Había una especie de acantilado No era aquí Era aquí Eh, no, aquí no era Los peces regresan Ah, y ellos también Si no recuerdo mal Vamos en la dirección correcta Para encontrar la estatua enana Ah El partillo de Durlin no debería andar muy lejos Vale Entonces esto tiene que tener algo para subir Y debe estar aquí arriba Buah, aquí viene hace la hostia de tiempo, chaval Entiendo que habrá algo ahí que yo pueda subir Buah, no me acuerdo Hay algunas cosas de estas que... Mírala Cojonudo, tío Claro Es que esto ahora tiene todo el puto sentido del mundo Ahora hago así Y... ¡Hala! Ahí El fucking Kratos ya está Otra más, tío Sí, sí ¿Qué quieres? ¿Tesoro? Es uno de esos azules Mi hijo y yo Vinimos a estas islas Para descubrir sus riquezas ¿Y qué? La cagasteis mil, ¿no? Fue ese demasiado peligroso Y lo fue Así que vine solo Ah Resulta que tenía razón Pues sí ¿Eso no ha seguido adelante? Quiere dejarle el tesoro al hijo Madre mía El tesoro Eres un espíritu un poco raro No tienes colita El tesoro perdido Se ha iniciado ¿Aún sigues con tu puto rollo? Freya me ha mirado con desaprobación Así como diciendo Tío, hazle caso Eso, métete otra vez en tu rollo Vale Pues el puente este ¿Pues qué? ¿Qué cojones hay por aquí? Buah Tenemos una grieta de mierda De estas, tío Salgo de Guatemala Ah, no Igual es de las Sí, sí ¡Hostia! No, tío ¿Qué me cuentas? Me cago en vuestra putísima madre Eh Puede ser que no le haya quitado Nada a este hijo de puta Puede ser que no le haya quitado Ni No entiendo Estaba poseído Hostia, igual estaba poseído, tío Igual estaba poseído, ¿no? No sé Joder, ya empezamos pillando de hostias, eh Buah, ¿y esto dónde grabo? Ah, vale, aquí mismo Vale, hacemos así Ah, al ataque Tron A ver Esto estaba poseído por las Poder, qué jodita, tío Ah, no, sí, sí que le estoy haciendo daño Pero qué cojo Ahora está puto poseído, tío Por la hija puta esa Eh, Freya ¿Dónde coño está la otra, tío? ¿Y por qué tenemos que pelear en algo tan pequeño? ¿Pero quién lo posee? No entiendo nada, tío No entiendo nada Yo me voy a pasar del otro lado No creo que nos deje No, es que tenemos que pelear aquí Pero no entiendo bien cómo funciona el carajo este, tío Haz esto Ataker Y tú, tío Haz algo No sé, tío Hay que matar a esas hijas puta Pero, tío ¿Qué coño? ¿Quién lo coño lo posee? ¿Quién tiene los putos ojos? Hay que esturearlo Madre del señor Me están dando por todos los putos lados, tío Pero me están reventando Toda esta puta gentuza de mierda Tenemos que matar a las ladillas esas Espera En cuanto salgan Mata las putas ladillas Las maté, las maté, las maté No, no No, joder Vale Claro Cuidado No Hijo de puta Joder Que banco soy No Es muy estrecho El sitio, tío Vale Tenemos que matar a las pequeñas mierdas Esas nada más empezar Eso sí que fue una buena decisión Pero es que este perro de mierda Es muy pequeño El sitio donde nos enfrentamos A ver Opa No Vale Está muerto Joder No era muy fuerte, tío Pero se decidía todo como en un segundo Vale Hijo puta, tío Qué pesado Ay, mi madre Joder Dios Últimamente, tío Es empezar Y ya estoy en la En la gresca, eh Qué cabrón Ah, perdón Era una cosa así romántica Perdona, perdona Freya No, no Di tú Si yo siempre estoy abierto al amor Soy una persona muy romántica Venga A ver Di algo otra vez Te apetece Qué bonito Todo desde arriba Estabas diciendo Mira qué bonito Se te ha cortado el rollo, ¿verdad? Joder Soy un metegambas Bueno, da igual Vamos pa' allá, tío Eh, bueno Hemos conseguido matar al puto ese De nivel 6 Cojonudo Región oculta descubierta Ondorada de Alberich 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 de Megres Uh, esto lo Otra tabla rúnica incompleta Vale Esto va a ser potente, eh Esto va a ser fuerte Así No sé si debería hacer primero lo del lago Pero bueno Lo del lago helado Parecía más sencillo, ¿no? Digo yo Bueno, ni puta idea, la verdad Haz así tu cosa Ahora solo hay que pronunciar la palabra Fluca Fluca Coño Qué chulo El martillo Vale Está ahí el tesoro del pavo Pero yo No sé qué me da Que aquí en cuanto lo abra Va a salir alguien Allí hay alguien medio muerto, tío El martillo de Durlin Después de tanto tiempo sigue de una pieza Vale La fortaleza de Durlin, supongo El martillo Se lo llevaremos Vale Tenemos ya lo del martillo Pero ahora nos falta lo otro Tarea finalizada Críptico Ataúdes 30 de 30 Cojonudo 350 solo Tenemos un Trolaco De esos Quieto, bicho de mierda Bueno, ya estoy hasta el Bueno, no, venga Vamos a hacer esto Vamos a probar Si tenemos sitio Esto Es como bastante divertido Porque estos los podemos putear Lanzamiento de lanza Bueno, ya está Hostia, que viene a por mí el cabrón ¿Dónde? Pero tío ¿Cómo me puede acertar ese cabrón? Haz así A ver, la lanza está guapa Joder Es que tío Freya Mi reina de mi vida De mi corazón ¿Por qué no matas a esos gilipollas? ¿Cómo me ha dado? Me cago en tu padre, tío Me cago en tu padre Tú estás muy jodido, eh Porque con toda la ira que llevo yo encima No atiendo ni detrás ni hostias A tomar por culo Y este es de los que nos subimos Va a ser que no Porque ese tío ya ha quedado Bersga Coño, que pesados Ahora tú mata a ese y yo a este ¿Este que es de los poseídos o qué? Porque no le hago una puta mierda Dime que le doy Le di No, no es poseído Simplemente es duro como un puto demonio El cabrón A tomar por culo Ven aquí tú No le pegues a mi churri Verás, cabrón Vale, este era más débil De los otros, eh Acá Dejó algo este tío No Bueno Pues vamos Vamos hasta abajo A ver, entiendo que estos Fuen los que mataron ¿Este es el hijo del otro? Ha quedado Haciéndose una Autopeladilla, tío Que manera más humillante De palmarla ¿Esta es la tumba del señor, eh? ¿O qué? No me jodas ¿Y esto cómo se rompe? Freya Tú que lo sabes todo ¿Cómo cojones nos llevamos Esa puta mierda? Tirándolo una ¿Cómo que hay que ver? ¿Piensa tú en algo? Ah Coño, que hay bombas aquí No, ya Qué listiña me eres Mira tú Cómo nos va a ayudar Así Bueno, igual Si lo mando menos a China Podría funcionar mejor A tomar por culo Jo, tío Tenía que usarlo esto Contra los bichos Hubiera sido divertidísimo Va, es igual No pasa nada He completado Para ir a Muspelheim Ve al crisol de Muspelheim Uh, sí señor O sea que lo conseguí Cojonudo Tenemos aquí más bombas De estas Oh, mírate Tengo que matar al cabrón aquel Estos son los que están Medio malditos Ya lo sé 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 Tranquilo Tranquilo hermano A ver Coge esta puta mierda Coge Coge eso Le da agua a su mierda Es aquel cabrón ¿No? Eso la he sentido Eh, Mimir Hermano Es aquel hijoputa Quieres morirte ya Coño Tremenda hostia Que le metí Mira aquí Tú Fiti Pali Joder Este ataque También de dejar El El R1 Pulsado Bueno Pues nosotros salimos ¿Eh? ¿Y ahora qué cojones se hace? ¿Esto qué es? Ah Hay que romper esa mierda ¿Dónde están las bombas? Aquí a la hora ¿No? Sí Cuidado Amor mío Joder tío No controlo mis poderes Un puto cuervo Te he visto chaval Hola Hasta luego Mari Carmen Se oye como Ah No sé qué cojones era eso Se oye como Clank Clank Ok Pues esto ya está Hostia Viene un bicho Mierda Y está poseído El hijoputa Eres tú Tan pequeño Hostia El puto ninja Chaval Vale vale ¿Por qué vienes a por mí? Ah Que esto ni Poseído ni hostias Esto le estamos metiendo La delato Ah que no lo tengo yo Dándole al click No ¿Dónde estás? Por el lado izquierdo Cuidado Menos mal que me deja Hijo de puta Tío Que pesado eres Joder Que pesado eres ¿Ves cómo me curo? No puedo Claro Mierda tío No me dio tiempo Este es fuerte De cojones El bicho de mierda Este No me dio tiempo Lo que pasa es que Está poseído Tendremos que encontrar A la mierda Que lo tiene poseído Y matarlo Tienen los ojos así A ver Déjame esto Que le voy a tirar A ese bicho de mierda No No Coño Hostia Le he hecho un daño terrorífico Esto mola un montón ¿Dónde viene? Coño Ya la ha visto No ¿Qué te ha pasado? Te ha gustado Esa puta mierda Hija puta No me jodas Tío Puto Cuidado Cuidado Ven aquí Bicho De los cojones ¿Por qué eres tan rápido? ¿Qué coño hace? No Tío No No Me jodas Tío Oh Dios Dios Ya casi estaba Joder Como revienta esta peña Tío Que puta locura Tío Madre de Dios Como pegan Todos estos perros Yo creo que voy Un poco bajo De habilidades De nivel Y no habilidades Las mías Eso no se pone en duda A ver Me voy a inflar A hostias de bombas Eh Hijo puta Vale Pilla esto No Joder Freya Hola ¿Qué te pensabas? Que todo era Puta fiesta Aquí Cuidado Cuidado Ven aquí Hijo de Bicho De los Cojones Cuidado ¿Cómo me llega hasta aquí El hijo de puta Ese? Jeje Jeje ¡No, tío! Joder Joder No No, 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 no ¿Y yo cómo hago ahora? Venga Recupérate No, coño Buah, tío, me va a reventar Es demasiado fuerte también Desde ahí, tío, con la lengua Ay, Jesús Ya empezamos otra vez como con el otro cabrón Estos tíos yo no sé, pero Son del puto Endgame A mí esto no me jodas Bueno, que se puede hacer, pero tío Qué pesadez, con sus putas babas y tal Y las bombas no me deja Además me hace foco a mí todo el rato El cabrón no es listo ni nada A ver, vamos a hacer una cosa, tú y yo ¿Qué haces? ¿Dónde está el hacha de los cojones? ¿Qué haces? Pero tío, tira la puta bomba Pues ya ha bugueado ¿Qué coño le ha pasado, tío? Vale Cojonudo A ver ¿Dónde estás, bicho de mierda? ¿Estás tú solo aquí? Joder, tío ¿Really? ¡Hostia! No te jode que hay una mierda de esas también ¿Dónde está? Joder Peor que antes, tío Estoy muy jodido Y mi madre Bueno, no sé si está poseído O qué coño le pasa a este bicho Pero es duro como un puto demonio, tío Te vas a cagar He dicho los cojones, tío Qué ganas de acribillar la bomba Hasta que reviente Le he dado Al idioto del ¡No, coge la puta bomba! ¡Gratos! ¡Una sombra vuela hacia aquí! ¡No! ¡Joder! Te jodes, bicho A ver Esas te las comes Estoy yo todo jodido, tío Y no tengo ira Come todo eso Come, come ahí No, Freya, joder Eso Dispárale Dispárale otra vez No, a mí no Joder No No vengas Joder Necesito algo para curarme, tío Si no me vas a coñar todo el rato Venga, Freya Acaba tú con él No ¿Por qué no me curo? No quiero No quiero No quiero No quiero Que se busque la vida Freya No, no Joder, Freya Ah, tengo la Tengo la ira ¡No! Te creo No te creo Me dio con el puto vómito Justo cuando tenía la puta ira de los cojones No te puto creo, tío No te creo Tenía la ira Ya estaba, tío No te creo Joder Ven aquí ¿Y ahora qué? Joder Joder Que me esquiva eso ¿Por qué esquivas tanto? Acojonado de mierda Toma ¿Dónde estás? Ven aquí Que te voy a inflar a hostias Ven aquí Ven aquí Joder Puy hijo de puta, tío Ven aquí Te digo que vengas Ven aquí Vemos Freya Joder Ahí está, tío Pesado de los cojones Joder Que pesado de los cojones Dime que de ahí no sale nadie No, no, este se muere ya Sí, sí, es cierto Este es el de atrapar Es el de atrapar Es el de atrapar Me había acojonado por un segundo Sí, tenemos dos Lindor Aquí está el idiota este Polvo de los reinos Chispa vendaval Mejoras de las restos De una llama Recogeséis para devolverla A su forma original Vale Sí Es un poco raro ese Vale ¿Y qué cojones hay aquí detrás, tío? No me digas que hay más salsa Porque yo ya Estoy un poco saturado Como ¿Y yo cómo hago? ¿Hay alguna bomba por aquí? ¿O va a coger? Ah, hay que tirarlo por ahí Mira Muy bien Ya lo pillé Ya lo pillé A ver Y Freya, para que Es que tú quédate allí, colegui Si no pasa nada A ver Pilla esto por aquí Y lo tengo que tirar Por el agujero De mi culo ¿Esto sabes subir con la bomba puesta? Sí Entonces tiene que ser por aquí ¿No? Sí, míralo Desde aquí veo las ruinas, hermano Creo que estamos en el sitio adecuado Premio Joder, chaval Qué largo es esta mierda, tío Nos enfrentamos ya A peña bastante top Aquí, eh Esto está siendo una locura Yo no sé si se me estaré chetando demasiado Para la historia principal Porque cuando haces estas quests Ya sé dónde es, tío Que aquí vine yo Y dije Hostia, cómo se irá ahí Premio 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 Mira, es aquí el rollo Este es el tesoro Y tengo que ir a hablar con el pavo aquel ahora Porque eso es tanto mal por culo Piedra afilar de folga Una buena suma, hermano Veremos al fantasma del hijo Venga Su petición no es una distracción No sabe qué ha sido de su hijo Ya veo Vale Vale Se ha iniciado Mapa del tesoro Vale, tenemos un nuevo mapa del tesoro ¿Y dónde es? Déjamelo ver Este, ¿dónde es? Mis tesoros son demasiado preciosos para dejarlos en manos de los Aesir Los dejaré bajo la máquina que los trajo a mi vida Con la esperanza de que el orgullo de Asgard Limpieza cotillardo de los trabajadores Se parte en el lomo La máquina esa, tío ¿Cuál era? No sé dónde es O no sé Creo no saber dónde es Ahora por dónde voy Doy toda la vuelta Voy por la balsa Venga, vamos a bajar por aquí Sí Esto fue una cosa que vine yo aquí Y me dije yo Hostia, ¿y eso de ahí arriba? Pues mira, ya lo sabemos Vamos, Ferreya Joder, tío Sirenas Recuerdo con mucho cariño a una ninfa del lago llamada Nemi Que tenía mucho talento con una espada Nemi Lo digo literalmente Quería darte vergüenza Había las mejores espadas de las islas Y soñaba grandes cosas Sobreloquearía con ellas algún día Que insinuaba Que era un sable No una espada Por ahí yo podré llegar a... No, no creo Joder, no sé si se ve bien Igual debería haber ido por el otro lado Bueno, da igual No pasa nada ¡Eh! El puto cuervo este, tío Que nunca sé de dónde coño se mata Hermano, sobre los oráculos de tus tierras ¿Dirías que manipularon los acontecimientos? ¿Tenían un plan? No dudo de que pensaran primero en sus intereses Pero, en mi experiencia Es muy posible que los engañaran sus propias profecías ¿Podrías contar una experiencia específica, hermano? Una vez, pregunté al oráculo por un medio de romper mi sumisión a Ares Una sacerdotisa tuvo visiones en las que el Olimpo estaba en ruinas por obra del dios de la guerra Por tanto, me ayudó con el fin de socavar a Ares y proteger su propio reino Lo que no previó es que yo mataría a Ares y tomaría su cargo Al final, yo hice realidad su visión sobre la destrucción Así que el oráculo trajo sobre sí el mismo futuro que intentaba evitar A ese respecto, estamos en buena compañía Ey, ¿qué pasa, tío? Quizás debamos encontrar el tesoro de este hombre y a su hijo antes de volver con él, ¿no? ¿Cómo? No me jodas ¿Qué era el puto mapa entonces? Entonces... Yo pensé que era aquello, tío Ay, mi madre Qué bien Vale, pues el mapa ese de los huevos no sé dónde está Pero vamos a ir con Durling Eh, pillazo Pues no sé dónde huevos es la máquina esa, tío Que salía donde está el tesoro este Tiene que estar por aquí Es una de las cosas estas que restauramos No sé, tío Bueno, ya lo averiguaré Mira, esto... Guay Aquí tiene algo Buscas a Durling Creo que dijo que estaría en la taberna si lo necesitábamos A Durling le voy a sacar la cara Hostias, tío Estaba en la taberna Pues que vuelva para aquí, macho Que no somos su puto esclavo Creo que por aquí yo me podía ir a la taberna Vamos a ver si lo consigo Ay, qué carajos Sí, no Por aquí puedo ir Vale Bueno, si está abierto esta puta mierda Porque si no, ya verás tú Mucho cuidado No he despejado esta zona ¿Qué dices? ¿Qué dices, Freya? Va a haber peña aquí No me jodas ¿Aquí hay gente? Oh, cojones Ya ves si hay La madre que los parió, tío Hola, tío Hermano, me cago en la puta Ya me están jodiendo, tío Acabo de empezar A jugar por culo, coño Bueno, ¿qué quieres que le haga, tío? Joder Ven aquí, tú Por puta Y ahora tú Ven aquí, ¿dónde vas? Bueno, una De uno a uno ¡Nuo! Me vas a dar un poco de vida, colega Porque si no, me van a joder Hostia A ver Mira alguien por aquí, por detrás ¿En dónde? Eh, Freya Transformate en Valkyria Y reviéntalos Joder, hay un millón allí Vale, vamos a meterle a ese Hija de puta, tío ¿Dónde? No No, 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 no Díganos que a ingeriar Que se dejen de tocarme los cojones ¿Quién dijo eso? Vale Me falta hacer este Buah, tío Esto está petado de peña Súper dura Madre mía No me recupero de una Y ya estoy peleando con otra Métela ahí, Freya Mételes a esos Hijo putas No dejes que quede Ni uno vivo Vale Este va a venir Bien hecho, Freya ¿Derecha a dónde? Hijo de puta Mata a aquel Mata a aquel Mata a aquel Al otro Al otro Al otro Al otro Freya Venga, haz tu cosa De Valkyria ¿Qué haces? Haz tu cosa De Valkyria Haz tu cosa De Valkyria Que ya la tienes Bien hecho Nada A tomar por culo Joder Y yo jugando Como una rata Todo el rato Tío Muy bien Vamos a pillar Eso de vida De ahí De huevos Estará el tesoro Del pavo ese Vale Bueno, da igual Vamos a tirar A la taberna Madre mía Me están pegando Cada calentada Tío Y este aquí En la taberna Y todo Bueno, la taberna Entiendo que era Esta puta mierda Parece que Durlin Ha cerrado sus puertas Y no le culpo La verdad No me cabe duda De que la taberna Es su puesto principal La taberna Está en el pueblo De los cojones Claro Genial, tío No puedo ir con el Bifrost allí No hay un rollo Creo que En la de Sindri Me voy a teletransportar A la de Bueno, a la de Sindri A ese que acabamos de ver En la playa, tío No acabamos ni pa' Dios Yo me voy a directo Luego a la historia principal Que ya me han calentado Hoy Al pavo este de aquí No me enfrento Ni harto de whisky, tío Ya he tenido suficiente Con el pequeño cabrón ese Que se movía Que se movía Pa' todos los lados El hijo del diablo, tío La dilla asquerosa, tío Madre del señor A ver, déjame ver un momento Vale Venga Podemos ir a A Muspelheim Había dicho Midgar La maldición de Sigrun Midgar Reino disponible para viajar Este Nilfheim Los ojos de Odín Nilfheim Alfheim Alfheim ya ha estado pelado Vanaheim Midgar ¿Por qué pone este? Muspelheim Este es el que Ah, este es el que hemos abierto Es Bartalfheim Vale ¿Dónde está la taberna de los huevos? ¿Es aquí? Creo que sí No estoy seguro Este no es Bueno, a saber a dónde me estoy yendo La paciencia No, ¿cómo era? Vale, no lo sé No me apetece rayarme tampoco Vale Es aquí, ¿no? Es la taberna Sí Va a venir, amigos La zona estará despejada No sé el resto del pueblo Bueno, una ocupación es tan útil Como un toque de queda Para controlar el paso Vale Es aquí la taberna Vale, pilla eso Bueno, igual no está taberna Pero, ¿sabes? Bendita equivocación Si hay dineros Estamos a 48 metros O sea que por aquí tiene que ser Pobre Kratos Claro, no puede ir por aquí Vale Bueno, pues no sé Esto no sé qué huevos será Plata Ha dicho que ha acabado Claro, mientras Nosotros estuvimos haciendo el rollo este Ya estuvo limpiando En plan Valkyria Y... Era arriba de todo del pueblo Era aquí arriba, ¿no? ¿Esto dónde coño es? 17 14 Sí, es aquí A ver tú Gilipichis Ahí lo está Míralo Terrom Por los dientes Vale Partamos hermano Dice Toma el martillo Anda, toma el martillo Quizá nos sirva de mucho Con los matones de Odín Melodeando por la ciudad Pero la gente verá esto Y sabrá que no nos hemos rendido Del todo El martillo ese de mierda Trofeo ganado Lidl rebelde Espíritu... No esperaba volver a ver esto Ya Golpes de viento Separa montañas Ataque rúnico rápido Uh, tenemos nuevo ataque rúnico Para nuestra lanza ¿Qué hace? A ver Hace como unos cortes así Aunque este me mola mucho Mira, lo podemos mejorar A nivel 3 si queremos Y la ira La ira está a nivel 3 La furia Eh... Reliquia, escudo Espadas del caos Joder Esto lo quiero mejorar A nivel 3 Porque lo uso Siempre, tío Y este También Oh no Quiero mejorarlos De las espadas Me parece que están Súper, súper Rotos Tío Vale Nos vamos a la historia principal Ir a... ¿Tenemos que hablar con este? Ah, sí Quiero hablar aún Durrin, Kratos Tío Lo de antes Eso fue hace 20 horas, tío Ya, tío Pero es... Venga, suéltame algo ahí De... De materiales de narnos Vaya apuñalada en la espalda Mientras hablamos Vaya apuñalada en la espalda Vale Vale Que putísimo amo Me estás mirando Cuesta no mirarte Tío duro Si los enanos tuvieran tu fuerza Me estás mirando No se habría cebado tanto Con este sitio Mi fuerza Poco tiene que ver Con mi cuerpo Claro Lo del aire fresco Que nos entra por las narices Es cosa tuya Hemos cerrado los equipos de minería Ya veo Fijamos que lo has hecho Según el manual de regulaciones De seguridad No, tío Lo hice a hostias Como lo sabe hacer el dios de la guerra Haz lo que quieras Gracias de todas formas Significa mucho Vale Pues hasta aquí Ya no tiene nada que decirnos Vale Nos piramos Vamos a A ver un poco de la historia principal Tenemos la lanza Ya nuestra querida lanza Que nos va a ayudar a matar Al gilipollón Del Del dientes amarillos Ojos rojos Básicamente Ese tío ¿No? Y Eso es todo No sé dónde vamos a ir Entiendo que ahora nos vamos directos a Asgard Tenemos también Hemos recuperado En la parte de la secundaria Esta La otra mitad De la piedra Que me lleva A Muspelheim Muspelheim A lo de lava Al reino de la lava Joder Los nombres son tan raros Que me cuesta recordarlos Vale Misión principal Que es Aquí entiendo No, aquí Ve con Sindri Casa de Sindri Sí Tenemos que ir a la casa de Sindri Vale Genial, tío Genial Me falta hacerlo del tesoro ese Me falta repasar el lago Y me falta Es un arma para ocuparte de Haintal Solo hay que encontrar un modo De llegar hasta él Sí Sí Ese es aún el plan Claro Protegeré a mi hijo Entonces Parece que el plan original De evitar el Ragnarok Que ha quedado pospuesto Eso depende de Odín Sí Eso es precisamente Lo que me preocupa Escucha hermano Esas cosas que te dijo Sus palabras no son nada Cierto Claro La lanza tiene que tener habilidades Por cierto De una amenaza vacía Debemos pensarlo bien todo Te estás adelantando Veamos si Sindri ha tenido suerte Ajá Vale Una cosa Ya está ahí Me refiero La lanza ¿Dónde está? ¿Dónde están las habilidades? Aquí Claro La puta lanza Ahora tiene habilidades Pues Estas cosas Sin habilidades No son nada Tío A ver qué hay Mantén pulsado triángulo Para hincar la lanza En el suelo Con más poderío Y aumentar la fuerza De las detonaciones Joder Pues eso está que te cagas Aumenta el número de 6 El número máximo De lanzas Drawnir Que pueden prepararse Para la detonación Ah Yo las spameaba Mortalmente Tío No sabía que teníamos Un límite De lanzas Mientras esquivas Mantén pulsado Se puede mantener Pulsado R2 Durante Fuerza de vendaval Y atraer enemigos Cercanos Va Eso tampoco me mola Mucho Ah Sí Para Uuuu Estas movidas Me molan Cómpratelo ¿No puedo? Sí Mantén pulsado L2 Y R1 Para cargar El lanzamiento ¿No? ¿Y este cuál era? El que decía Joder Ya tenía casi todo Potenciado Ese no está mal Lo voy a comprar ¿Y este qué hace? Aumenta a 6 ¿No? Sí Y este Realiza ataques curva a cuerpo En una ráfaga rápida Sin recibir daños Para potenciar la lanza Pues eso me encanta 500 Es baratísimo Cuando el medidor de vorágine Este lleno Pulsa L1 Más triángulo Eso ya Y este De cuerpo a cuerpo Mira Mientras sprintas Pulsa Vale En salto Estas Todas las baratas Mientras esquivas Mantén pulsado Y hacia adelante Eso no está mal Pero no me sale nunca Mantén pulsado R1 Para ensartar a un enemigo Con la lanza Draupnir Con un movimiento descendente Las lanzas clavadas Pueden detonarse Con llamada Draupnir Vamos a hacer este también Y ya me quedo Tiesísimo Joder Estaba ya comprando Las mejoras De los ataques Del R1 Y del R2 Con la experiencia Pero Al tener esta movida Tengo que priorizarla un poco Porque si no Su set de movimiento Se ve limitadísimo Se hace aburrida Con el otro Ya puedes hacer Un montón de cosas Ven a enseñar la lanza Mira Lo que hemos hecho Si, si Espera Que voy a hacer esto A ver Sindri que dice Luego entiendo Que querrá hablar Con nosotros A ver Encantamiento forjado De los fuegos De Musper Hank Que puede introducirse En el amuleto De Idrasil Me ha dado Un amuleto nuevo Me lo había dejado Es la mar de especial Has encontrado Un modo de llegar A Asgard No exactamente Tenía algunas ideas Pero no han Funcionado Y porque no buscas Un modo de traer Al otro aquí Si no podemos ir A Asgard ¿Qué hacemos? No lo sé Tengo que pensar Me da que nos va a tocar Jugar con Atreus Ahora Estoy Cansado Vamos a mirar Una cosa Ahora que me dice Que me eche O como es Entonces ¿Estás seguro De que no pasó Nada inusual Con la señora? Nada de nada Nada Suave como la mierda De caracol Como es bueno Dios mío Este Brock Esperabas Que se torciera El puto Brock Tío No No Por supuesto Me alegro de oír Que todo fue Según lo planeado El puto Brock Y encima Fue una aventura Que no veas Se lo enseñé Todo Sobre la naturaleza Vale Eh No tenemos nada De eso ¿Pero qué tonterías dices? El motivo de la cosa Una erosura Eres imposible Motivo Tenemos aquí Podemos Mejorar La La espada ¿Y esto? No Y esto sí Vale Tengo Tengo que decidir Si quiero mejorar esto O lo otro O el hacha Voy a mejorar esto Me falta solo un nivel Para tener el pomo A nivel super cheto Ah no 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 Que hay más todavía Tío Me cago en la puta Ah está nivel 9 Vale 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 No he dicho nada La lanza Vamos a hacer esto Y vamos a hacer De momento no lo quiero equipar Quiero ver que es Así Y luego lo veo que es Vale La lanza en si la puedo mejorar No Me falta llama de venda Vale Y Las espadas ¿Qué tal van los pomos estos? Hueso petrificado Dos Y este el hacha Hueso petrificado Uno Nada ya estoy aquí En un punto muerto Estos los puedo mejorar Pero yo no sé si ya me rentan Luego los iré mejorando Escudos Este no puedo Por la plata Tío Joder Me subiría la defensa Y la reutilización Un montón Y esto Tampoco Por la aleación luminosa Me hace falta plata No tengo objetos especiales ¿Has decidido ya? Encantamientos Joder Es que esto tengo que hacerlo Si no como los veo Buah tío Esto es carísimo Tío No puedo ya Me he quedado peladísimo Recursos Piedra de resurrección De Berserk Claro Y esto que lo puedo comprar ¿No? Y en armas que tengo La espada Porque me parece así Ah sí Eh Zrumba Ah no Esta es la espada de Sí La espada de Freya Eh Puedo mejorar esta Los ataques Cuerpo a cuerpo Golpean con gran velocidad Aumentan gran daño El efecto del Bifrost Y ahora Y luego estaría Aumenta Gran velocidad Y aumenta el efecto Del Bifrost En gran medida Vale Pasamos de que aumenta A que aumenta en gran medida Cuidantes favoritos Ya está ¿Sabes ya que quieres? ¿Por qué me sigue poniendo En armas algo? Ya tenía ganas De estar ocupado ¿Y la armadura? Joder Lo puedo mejorar Pero me falla la plata Tío Me falla la plata Cago en la puta Bueno pues no se puede hacer nada No tenemos pasta Somos más tiesos Que Yo que sé Creo que Kratos Quiere descansar Comer algo y tal Y no sé por qué Pero me da que volveremos a ver Que está haciendo Nuestro querido hijo Atreus Pon a mi mira ahí Quita el hacha Las espadas La lanza No hace falta Porque la tienes en un anillín ¿A dónde vas? Duerme Así que seguimos adelante A ciegas Esperando no toparnos Con el Ragnarok ¿Ese es el plan? Se está poniendo De mala hostia Kratos Está un poco enfadado Tío Ay que imagen Más decadente El pobre se le ve mayor Me encanta Las hojas las tira Pero el hacha Era la de Faye Bueno la ha dejado así Como con un desencanto En plan Ya ni Ni ver el hacha de Faye Me alegra ¿No? No es lo que 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 es todas las cicatrices está repasando en plan estoy cansado de tantas batallas de tanta de tantas heridas de tanto sufrir el saquito donde llevaron la arena en el juego anteriores no creo que sí ah 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 está claro que iba a soñar con fei gratos sí ostras esos atreus pensé que ah vamos a ver cositas de ellos cuando fueron papás ¿Y a dónde vamos? Cascarrabias, le dice Se supone que es alguna extraña ceremonia de bautizo o algo así ¿Disfrutas del oleaje, pequeño? Tu padre y yo cruzamos este río a menudo Un día aprenderás a surcar sus aguas Vivimos en la espesura del bosque salvaje La más hermosa floresta de todo Midgal Es un lugar seguro y sereno Hay caza en abundancia y nunca te faltará de nada Ya Hasta que llegue el Ragnarok No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre No jodas ¿Y eso cómo fue? Casi nos arrancamos mutuamente a la cabeza Aunque desde entonces se ha suavizado Un poco Para tu desgracia Sigue siendo terroríficamente estoico Solo farfulla Kratos Supongo que me tocará a mí enseñarte a hablar Tu padre puede enseñarte a cazar O tal vez eso también me corresponda Porque creo que solo sabe gruñir No tienes nada que decirle a tu hijo ¿Qué quieres que diga Faye? Lo que sea Que conozca tu voz Que te conozca a ti Joder Parecía que habían sido una pareja feliz Y ella sabía que iba a morir ¿Y cómo murió? Porque no se sabe Ya No tengo miedo de nuestro hijo Faye Tengo miedo por él Ya Es inocente Ya No somos Nuestros fracasos No somos Lo que fuimos ¿Y ella qué fue? Debemos ser mejores Te va a caer una gota en la cabeza Se va a saber ¿Por qué coño murió la madre, tío? Ya es hora Llevo un juego y medio Es nuestro futuro Cuida de él, Kratos Protege a nuestro hermano Me gustaba más la canción del primero Bueno Va a abrir la puerta, chaval Este Ahora se va a volver a poner la armadura Las espadas Me va a salir como un puto miora Mira, mira, mira Joder Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hostia Va a despertar al viejo dios de la guerra Eso simboliza que se volvió débil Y que la ira lo va a hacer súper Bueno, la ira no Las ganas de proteger a su hijo No Amigo Es un rollo padre-hijo ¿Pero qué te ha hecho ese muro? Estoy concentrándome Algo que me enseñó mi padre ¿Ha funcionado? Aún no ¿Y en qué te estás concentrando? En controlar mis emociones Heimdall se empeña en que pierda los estribos No puedo ceder Ahí viene el Odín de los cojones, ¿no? Ah, no, Trud ¿Es ese el Odín? ¿Entrenando sin mí? Es una buena idea Entrenar, digo Yo creo que es una idea genial Pero tu madre no se mosqueará si se entera Tienes razón Pero no has pensado en... Pues no Además, no me ha dolido En fin El abuelo quiere verte Estaba claro Ah, el abuelo, vale Toma, coge esto Y... Dale recuerdos a Sif A la señora Sif A Treus ¿Qué nos querrá Odín? Bueno Que completemos la máscara de los cojones Claro ¿Qué hay dentro? Cuajada A mamá le cuesta Cuajada Así es la ayuda Cuajada El abuelo está en su estudio Te veo luego ¿Qué? Coño Me ha cerrado la puerta así en Indafei ¿Sabes? Es un poco tosca Sí, claro Eso es lo que quiere El último trozo Falta uno solo, ¿no? Entiendo Bueno, o varios muy pequeñitos Pero entiendo que será uno Que para simbolizar lo que... Que dice Reúnete con Odín en su estudio ¿Y su estudio qué es? ¿Lo de arriba? ¿O el despacho chungo de abajo Donde tiene la grieta Y hace sus putas mierdas? Mmm Qué buen equipo ¿Y ahora qué? Pues no sé ¿Podemos hacer algo? El arco ya está al máximo Objetos especiales Accesorios ¡Oh! Sí que puedo Mira, hueso de bestia De ton... Los enemigos que mates Con una flecha rúnica Explotarán E infligirán mucho daño A su alrededor Se puede mejorar Las flechas sónicas Infligen estados Significativamente mejorados Al usar una piedra De hira curativa Recuperas dos flechas rúnicas ¡Buah! Son dos muy patochadas, ¿eh? Al matar a un enemigo Con una flecha rúnica Recuperas dos inmediatamente Voy a mejorar este ¡Bum! Hueso de bestia Vale Pues... Si yo tengo este... Ah, este también puedo Mira Recarga rúnica Lo matar a un enemigo Y eso es súper barato Y hueso de bestia Que no tengo Vale Pues me faltan cinco huesos De bestia Para tener los otros dos Tampoco hay mucho más Que hacer con Atreus La verdad Su estilo de pelea Es demasiado support Y demasiado Basado en habilidades Apenas tiene movimientos Cosa que... Es bastante rara Este... Esta es... Aquí es donde duermen Thor Y... Y... A ver si podemos lootear algo ¿A qué vamos a venir? Si no No lo entiendo Es mucho más complicado De lo que crees No necesitas saber Porque... Ya soy mayor No es una cuestión de edad Entonces ¿De qué va eso? Porque por aquí Magni y Modi Estaban en el camino Que los llevó a la muerte No lo entiendo Nunca lo intentas Ayúdame entonces La madre no quiere que... Digamos que sea una guerrera No es por él Es que... Este es mi sueño Es que tú nunca... No eres un granjero Eres una esis Tenemos responsabilidades No sueños Empieza a actuar en consecuencia Pira, pira, pira Que va a salir de la habitación Pira, pira Que sale de la habitación Pira Eso no es muy normal Que tú tengas una discusión Con alguien Y te quedes ahí Vamos a cotillear arriba A ver si hay algo Antes de hablar Con el puto viejo Tuerto de los cojones Cabrón No hay ni Dios ¡Hombre! ¡Gilipollas! Cuando venga mi padre Cuando venga mi padre Te va a meter la lanza Por el culo Como si lo supieras Todo de todos Pero yo Taz, 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 taz Sí, sí Tú ríete Ríete Ojitos rojos Tú sigue quedándote Hasta tarde Viendo La tablet Que así tienes los ojos ¿Qué? Payaso Mira ¿Quieres ver mi culo? ¿Quieres ver mi culo? Mira lo que hago Te doy la espalda No me importas un huevo Y ahora te voy a echar un gas De estos de mañaneros De los de Hacer pis de la primera meada Toma Filipollas Qué mal me cae este tío Tengo unas ganas de arrancarle la cabeza Literalmente hablando además Anda, vamos a ver Hablar con el viejo tuerto de los cojones A ver tú Hola, señor Odín Hijo de puta Está pensando Este está pensando ¿Está en la biblioteca? No, está por ahí No sé, tío Pero estos son unos casposos Van de dioses Pero esto es una caspa toda Nos quedamos a cotillear Joder, se quema Se quema un huevo Chaval Con el Thor Se quema un huevo Tío Se lo lleva Mira, mira Más bien lo ha echado Porque Thor cuando se pira No se pira con cuervos Eso es cosa del Odín Se pira Sí, sí ¿De qué hablabais? Eh, tío Vale Uy, perdón Perdón ¿Se puede asesinar a un terremoto? ¿O a una gran tormenta? Era como una gran fuerza Un receptáculo de poder Yo era joven e iluso Solo aproveché la oportunidad De crear algo distinto Tú crees que es cruel Pero yo solo hice Lo que tenía que hacer Para proteger lo que fue Derecho era mío Al lado de mi cara Aquí No ¿Por qué hacer aquí tu casa? Ahí ¿Qué hay ahí? No, allí Si quieres que confíe en ti Intento decírtelo Después de que Ymir muriera Entonces pude ver algo La grieta Posiblemente El origen de la realidad Y cuando miré en su interior Vi que había algo allí Mirándome también Y que me susurraba Eran cosas que no podía Comprender Pero sabía que eran ciertas Cuando me cegó Creí que todo se acabó Que nunca volvería a ver el interior Y entonces yo Encontré esto Y entonces supe Que llegaría un día En el que podría ver Las respuestas Oye hijo La verdad es que no sé Ni a dónde voy Ni cuándo No hay Valhalla Para mí El Ragnarok No puede ser el final He de saber Que hay algo más que esto Bueno Necesito saber Lo que me pasa a mí Y esa es la verdad Te lo juro Por el ojo que me queda Esa es la verdad Este cabrón Vamos a cambiar De compañero ¿Quién va a venir? El Heim De al de mierda No Ah no No Confío en que Estaréis a la altura De esta responsabilidad Cuenta con ello Pero nos vas a mandar A Helheim A nos Estropee es esto No Había olvidado deciros Que Heimda Los acompañará Ya me parecía Para todos Ya me parecía A mí Ya me parecía Un momento No vayas a entrar En el frío Atroz de Helheim Sin esto Efri Laz Te mantendrá El calorcito De nada Ya me parecía Esa vieja cabra Esa vieja cabra Esa vieja cabra Vale La liberación de Hel Se ha iniciado La senda Tengo otras cosas Que hacer Para el padre No puedo estar cuidando De unos chavales Si tomáis con problemas Gritad para que sepa Dónde encontrar Vuestros cadáveres No puedo disparar Ah este Nos deja aquí El gilipollas Encontremos ese trozo De máscara Vale Nos ha dejado colgados Pulsa Para equipar La máscara Al botón derecho Hostia ¿Y cómo vamos a hacer Sin Thor Yo quería ir con Thor Otra vez Tío A ver A ver Enséñame tú No dice nada Ok Buah Ay, ay, ay ¿Qué hace? Ah, que tiene una varita De rayos también Como el mismísimo Thor Espera, espera Que yo lo remate Ah, claro Que tengo mi espada Molona Tío Ya no me acordaba Deja, deja Joder Pues la pava esta A ver No debe ser tan fuerte Tan fuerte como Thor Pero es más colaborativa Con lo cual Me viene como Bastante bien, ¿no? Vale Ella no tiene experiencia Eso ya No 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 ¿Y quién fue entonces? ¿Eh? Vale Halheim Algo más Por aquí Mira como lo remato yo Bonitita Joder La verdad que Reventamos cosas finas ¿En dónde? Mátala ¿Dónde coño está la puta pesadilla? Ya Lo ha tirado fuera ¿Dónde cojones está la puta pesadilla? Ahí Joder Estás toda muerta Lo ¿Qué otros crímenes nefandos ha cometido mi abuelo? A ver Diezmó Vanaheim Torturó a Tyr Asesinó a Groa y a Ymir Y podría seguir mucho más tiempo Interesante ¿Y cómo te has enterado de eso? Me lo han dicho Freya y Mimir Ah La ex esposa traidora Y el ex asesor despechado Vale Mira No me crees Pero No Eres un desgraciado O un hipócrita Por ayudarlo ¿A qué no nos centramos en la misión? Pobre chaval Pero tú no ves como trata tu padre Joder Que lo trata como si fuera un subnormal Lo trata como una puta mierda Tía ¿Y prefieres no mirarlo? Te ha mandado al puto Helheim Vaya vuelo que está hecho Región descubierta Para muelles de Bad 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 Y el Mir Vamos para actualizado Pire, 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 pire ¿Habrá algún cuervo de esos de Odin por aquí? Le rompo los dientes, chaval No hay nada que hacer ahí Y esta peña que hacía por aquí 300 Aquí dan muchísima plata, tío La gente se va para el infierno este Bueno, esto no era el infierno Aquí para la máscara Volvamos atrás y busquemos otro camino Vale Interesante Pues por ahí por adelante es Eso seguro, eh, tío Igual hay algo que hacer aquí ¿Qué ha pasado? Ah, amigo A ver cómo hace esto Haz tu rollo No apunta muy bien la espada Pero bueno Tú no me ayudes, eh Tú no me ayudes No te preocupes Ya me quedo yo Haciendo todo El puto trabajo Joder, la espada Lo de la espada Es que es el chetismo máximo Tengo alguien por detrás Me cago en todo ¿Y tú cómo no avisas? Niña Hala, en todo el culo Qué bonita Joder, la verdad que aún mete bastante La pava, él Se está dando una mano de hostias a todos ¿Qué? ¿Mataste a todo Dios? Faltan Ah, faltan estos piquipaldes Qué emocionante Qué emocionante, dice A ver si nos enfrentamos Algún bicho toro Hijo puta ese, ¿no? Toma 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 Vale Tenemos al lobito ya Pero qué pesados son Estas peñas, ¿no? A ver Frida Frida, mata esto ya Anda, no te pongas pesado Es que lo de la 3 Esta parte está rotísima Está mucho más fácil Son muy malos, tío Me refiero A la 3 Le ponen una compañía de la hostia Su estilo ya está súper roto Los dos están jodidos Bueno, pues nada Habrá que subir por ahí, ¿no? Ah, espérate Yo me encargo A ver, no puede Estaba claro que no iba a poder Estaba claro que no iba a por él Se oye Se oye algo Ah, es la piedra de salud Eh... Yo puedo subir aquí Sí Y ahora aquí Uh... Vale La madre es fuerte O simplemente está súper buena Dispara Dispara una toro de flecha sónica Eh... A ver esto Uh... Parece que está guapo En verdad nunca me acuerdo De hacer esas mierdas Pero bueno A ver ¿Cómo era? Así, ¿no? Sí Vale Ya lo haremos No hay fallo Por aquí que se cuece ¿Va a salir alguien? Entiendo que tenemos que llegar Al otro lado Esos son cofres de esquí Alfa No, esto no es Coño ¿Qué has hecho? Ah, vale Estaba mirando en el indicador De la derecha Como si esas fueran las flechas Pero no Son estas No sé Pero algo me dice Que aquí está Lo que necesitamos Tú tranquilo Si hay que darle A esta puta mierda Conseguirlo es fácil Lo difícil es acertar el tiro Uh, mira Hay que dar toda la vuelta Otra vez, ¿no? Sí, pero saltando por aquí Ya está Por eso nos ponen Esta marquita Venga, vamos Anda ¿Hay que empujar esto? ¿Cómo es? Empújalo tú Que yo soy un alfeñique Ah, no Que vamos así Ya está ¿O no? ¿Qué? ¿Hay que empujarlo? ¿O no? No Esto no era aquí ¿Dónde estás? ¿Ahí? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale 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 Ya está Es que ahora no pone En estos Mira Estoy un poco hasta el lado Voy a hacer esto Me ha reventado Me ha reventado Ese perro, tío Joder, tío Qué emocionante Dice la pava Estoy pensando Que mientras ella Me los... Au, au, au Hija puta Mira, tío Sí Te mola, ¿eh? Aparte soy peludito Me iba a joder La cabrona A tomar por shock Siniestro ¿Siniestro? Pero si esto malo, Néstor Bueno, no te pases Ni un pelo, ¿eh? Vale Esto es... Esquialfa Debería cambiar al otro Mientras peleo Porque el sónico No me gusta Porque hay más piedra sónica En la rejilla Ya, ya lo he visto Tú tranqui Bien Vamos ¿Listo? Esto que me mola Claro Tiene que haber otro camino No te distraigas ¿Qué dice la máscara? La reacción de la máscara Es extraña Con tantos edificios en medio Pero creo que vamos Por el buen camino Bueno Tiramos pa'lante Y ya está ¿Crees? Dice, no A ver si esto Te crees que es un puto GPS Tú Venga, abre eso A ver ¿Cuándo vendrán paparatas Del Heimdall? Madera petrificada ¿Yo necesitaba eso Para algo? No Necesitaba hueso Para Treus, creo Aquí hay algo, sí ¿Y esto? ¿Qué huevos es? Míralos Madre mía, tío Lo ha hecho pure la pava, tío La hija de Thor Da mucho miedo Joder ¿Quién coño hay ahí? Ah, Dios Es que la La espada me confunde Me suena como a estos bichos Hostia, le estaba disparando a ella, tío Se la ve tan bicharraco ¿Qué haces? Que están por aquí, joder Tú no las miras No las piensas Vale Esto ya lo tengo, creo Tu familia son unos putos colgados O sea que no te agobies Y tu padre se va a pillar un rebote Que no veas Hay que ir por las escaleras esas Runa quebrada 40, chaval Me ha dado eso Qué pesado con lo de intercambiar la máscara ¿Pero para qué necesito la máscara? De los huevos Parece que es por aquí ¿Y qué? Ah, vale Va, va, va Espera, espera Pobre Atreus, tío Queda como el puto culo siempre Vale Esto se me resiste, de verdad ¿Ves algo aquí dentro? Sí Espera Bien Coño Bien A lo que sea que le has disparado A atravesado otra vez el suelo Volvamos a ver ¿De dónde? Eh, yo hablo mucho de mi madre ¿Qué tal es tu padre? Es Intenso Intenso Como si intentara meterme a la fuerza en un molde Pero No sé si yo soy así Oh Sé exactamente lo que es eso El caso es que ¿Esto? Yo no sé lo que quiero Me encanta que tú sí Ah, sí Joder Hijo de puta, tío Te vas a cagar en todo Joder Vamos Uh, no lo había usado Ya no me acordaba de esta mierda, tío Joder Qué guapo, chaval Vaya puto estropicio Este es el mismo de antes El hijo de puta Joder Ay, que me pegan ¿Quién coño está aquí? Eh, Trunda Me cago en vuestra putísima madre Voy a empezar a hostias Joder La espada, tío Ya, ya voy, ya voy Ya lo he visto Bueno, ya he visto Muertísimo estás, chavalote Hace esa mierda Toma, cabrón Toma, cabrón Toma, cabrón ¿Quién queda vivo? Trunda ¿Dónde estás? ¿Quién queda vivo? Trunda Ah, coño Pero Ah, aquel gilipollón Qué fogón Qué fogón le he dicho Siempre Siempre, dice Esto es tocando la palma a alguien, tío Vale Ha quedado ¿Qué haces? Atreus Vale Un segundo Y ahora hay que darle aquí Vamos Seguimos No Supongo, ¿no? O que no salga algo Es por ahí, claramente Pero quizás tengamos que subir por aquí ¿O cómo es? Pues no sé Ah, mira Me gusta siempre más el elemental ¿Cómo supiste que quería ser Valkyria? No siempre quise Un día después de una rima que mi madre Salí y las vi entrenando Era como si cada uno de sus movimientos tuviera ese propósito Como si supieran dónde debían estar Ajá Y en ese momento Yo también lo supe Hay un cofre guapo ahí ¿Dejaste de sentirte desubicada en la vida? Ahora por aquí ¿Esto qué huevos hace? ¿Esto qué huevos hace? Por allí No podemos atravesar como hicimos con tu padre Sí, sí Que ya lo sé lo de la puta máscara, tío Pero ¿Eso cómo huevos se mueve? Eh Parece que es por aquí Vale Vale Obviamente Echaré un vistazo Dice ¿Cómo? Y yo qué huevos Ah Espera, espera, espera Espera No, no, tú aguanta ahí Que no pillo un carajo No puedo subir yo O hacer algo Espera, espérate Espérate Tú tranqui Smurfa Espera Igual tengo que venir por aquí Claro No, no Quédate ahí O no Está la pava Ahí va Ah, claro Joder Desde este lado se ve Ah, amigo Hay un Ya está No está mal Eh Como decían Quiero luchar a las valquirias Con tanta fuerza y estilo Mi querer con claridad ¿Qué? Por primera vez Y el camino que debía seguir La luz Claro Como el día Por aquí es Hola No Con ese no Vale Claro Como el día Bueno Preparémonos Porque esto tiene pinta De pelea Ah, no Vale Tenemos aquí Piedra de vida Y aquí ¿Qué cojones hay? Buah Esto está hecho en la mierda Todo, tío Ahí se puede abrir Eh El cofre que se veía desde allí Pues pensé que iba a ser una pelea Eso Pero se ve que no Bueno Casi que mejor, tío Me apetece Bueno, no Me apetece un poco de salsa De la rica, tío A ver Vamos a ver Que nos encontramos Y le vamos a arrancar La puta cabeza al Heim Dale, sí Hombrecillo Vale, mujerona A ver, déjame Pero noto que se debilita ¿Dónde? Yo no veo nada Allí Espera Ah, sí Menos mal, tío ¿Te has caído? Dale la mano a Treus No seas mamón ¡Venga, Loki No te quedes atrás ¡No! Venga Métele gas ahí, tú ¡Toma! ¡Joder! La urda esta Como mete, tío ¡Joder! Y la espada, tío ¡Qué nivel de rotura todo! ¡Joder! ¡Joder, cabrón! Mira esta Toda flipada ¡Uy, que me dan! ¿Pero qué arma tiene? Ah, es una especie De espada rara, tío ¿No lo vas a dejar? Claro lo vas a matar Ejecuta a ese cabrón ¿Viste? Sí La estoy flipando, eh Tu machote Mini gigante Tu mini gigante Vale, vamos allá Joder, que tía Tú tranqui Habrá que hacer algo para pulsa Joder, con la máscara Ahora se le ocurre algo, ¿no? A ver ¿Esto? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No Vale ¿Y qué? ¿Se te va a ocurrir algo? Está bloqueado ¿Dónde estás? Trunda Ah, por ahí ¿Vas a hacer algo? Sí, sí Tenemos ahí una mierda para escalar Bien hecho Bien hecho No te veo yo escalando No te veo yo escalando a ti Vale Ah, eh ¿Has visto? Yo soy ágil y rápido Como un conejo Aunque tú eres fuerte Como tu padre Ah Estaba pensando No se llama Ingrid Pero está hablando a la espada Coño Esto es como una especie De mini galería de tiro Lo le he dado, tío Ya, ya, tío Estoy intentando conseguir bienes Para nuestra familia ¿Sabes? Cuidando de mis brodas Esto para mí, eh Eso no lo compartimos con ellas Ella solo viene por la gloria Nosotros venimos por la pasta también, tío Somos así de pobres Ellos son dioses de los ricos Ira del lobo Invoca tres lobos Uh A ver Ventele gas Jo, tío Tengo que hacer otra vez Lo de los pájaros Que no me ha dado tiempo de verlo Bien Lo tengo a nivel 2 No, tenemos que hacer lo de los pájaros, eh Lo puedo poner a nivel 3 Lo vamos a poner a nivel 3 Venga Para meter hostias como melones Y luego El de la cabra No me gusta mucho El lobo no parece que tenga mala pinta Vale ¿Dónde? Me he desviado un poco del tema ¿Dónde cojones? ¿Qué adiós tenía que hacer? La caja Sí, ahí tiene un tirador Ya está Trun Trun Es mejor volver Sí, sí Es mejor volver Es mejor volver Upsi Hija puta ¿Qué te pasa a ti? Bien hecho Bien hecho, Loki A por ellos Fácil Me ha gustado esa mierda, eh Y ahora te voy a sacar el puto lobo Eh Te tengo que presumir delante de Trun Mata a una, cabrón No me jodas, tío Hijo puta Uh Le bloqueas todos los ataques con esto Está demasiado roto, tío Uh ¿Dónde coño? Ese no lo bloquea, ¿ves? Tú Uy Si no Estás muy roto Atreus Macho Joder Eso sí Me lo he gastado todo Igual lo debería Pero si llevamos a la otra de support y tal Es que siempre me jode Si te encuentras con un enfrentamiento duro Es que me pasa todo el rato, tío ¡Vamos! Madre mía La máscara está como loca ¡Esta puta puta loca! A ver Eh Mil y pico ¿No? ¿Y esto qué hay aquí? ¡Ja! Lo sabía Trescientas De plata, eh Que eso me da para mejorar El resto de armaduras de toda la puta serie ¿Qué ha sido eso? A mí no me mires Eres tú quien ha estado aquí antes No será nada No será nada, dice No será nada, dice Claro, hombre Eso tiene sentido Y me lo he gastado todo Trun Trun Voy a necesitar tu ayuda Porque te valoro Y te aprecio Como persona Como diosa Y como mujer Es muy cerca Además, no creo que sea peligroso ¡No! ¿Estamos mirando lo mismo? Tal vez esté encerrado Por un buen motivo Puedo sentir lo que siente Cosa de gigantes Desembarco De Gimnafeles Es como un lobo gigante Que chulo, tío Parece el de ¿Cómo era? Que el de Comencemos con la cerradura Que no está juntos El que era el siguiente Del Shadow of the Colossus Después del Ico Y el Shadow of the Colossus El Trico, ¿no? No puedo sacar la máscara ¿Qué dijo? Comencemos Vale, vale, vale Qué chulo Sí, sí Pero quiero ver al Chucho Que está muy guapo Vale Vale ¿Al otro lado? ¿Cómo es? Trun Digo yo que eso es su pelo O es Lo tienes rojo Porque tiene sangre Y de comerse a la gente Espero que sea su pelo Trun Dale, Trun ¿Has spameado el círculo? Sí ¡Vamos! Perfecto, tío ¿Y ahora qué huevos hacemos? Vale ¿Y dónde coño está la puta máscara? No grites, tontón Tranquilo, bicho Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado Y... No habrá ido a llamar a nadie Jodido, ¿no? Bueno, tiene pinta de que sí, ¿no? Esto era la cámara que protegía La tiene el lobo, tío La tiene el lobo en el estómago Pero no vamos a matarlo Le metemos los deditos en la garganta Para que vomite Espera, Trun Trun, Trun, Trun Hazme caso Pero no vayas tan rápido Puta colgada Déjame Pero espera un segundo ¿Qué pasó? Te has quedado topillada ¿Dónde está el perro? ¡Ah, la lleva adentro el perro! ¿No ves que está haciendo las grietes? ¿Y tú qué eres? Que nos dejaste colgados Puta idiota Pero supongo que no podía esperar menos De un mestizo No me llames Niño Niño Déjalo en paz Fue un error ¡No! El problema Fue dejarte pensar Que estabas preparada Este se cree con... Tú lo ayudaste, ¿no? Pero este es hijo de Odín también Dime de qué lado estás Llorona Sigue Lo verás ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué vas? Tú ¿Cómo molaba que bajara el perro ahora y se lo comiera, tío? Verás Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo de tu padre Pero, John No temo a esa basura Gorda y... ¡Borracha! ¡Oye! ¡Otra vez! Sí Sí De tal palo Tal astilla Muy bien Venga A ver ¿Qué sabes hacer? Este tío No le puede caer bien a nadie Tienes mucho Que aprender Chiquilla Empezando por ¿Quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Espera que sea una Valkiria ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Tú ¿Crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor No dejes que esta pequeña comadreja Siga alimentando tus delirios ¡Basta! ¡Basta! La agarró Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó Pero... Mira que sois Aburridos Este tío es idiota perdido Es que es idiota Va de spa Me refiero Me muero de ganas De ver Cómo explicas Este lío Al Padre Supremo Pues lo primero que podría decirle Es que te mandó a ti para ayudarnos Y te piraste Encuentra a Odin Y explícale lo pasado Sí ¿Y qué va a hacer? ¿Matarnos? Si no, no puede juntar la puta máscara Hay que saber jugar tus putas ventajas Ah, qué tonto eres Después de que el Padre Supremo Lo echara con el rabo entre las piernas Teníamos que agarrar a este gilipollas Y meterle la cabeza Teníamos que meterle la cabeza en la grieta Porque si le arrancó un ojo a Odin Ya me dirás tú lo que no le va a hacer a este gilipollas Que se cree inmortal El Padre Supremo puede comerme el nabo supremo Así de claro El puto viejo tuerto ¿Qué? Vale, no nos lo dejo a nuestro cargo Pues consíguela tú Yo creo que debería darle la misión a él Y si no vuelve con la máscara Que lo mate ¿Sí? ¿Y qué me vas a obligar tú? Payaso Venga, vámonos Que si no no avanza el tontón ese ¿Veis cómo no fue pa' tanto? Toma portazo Oye No quiero saber nada de eso Todo iba bien Hasta que apareciste Te compensaré Te lo juro Nos va a cerrar la puerta en las narices Ah, ¿no? Truth Bueno ¿Te vas a quedar de pie ahí mirando por la ventana? Bueno Joder, macho Como si fuera culpa mía Hostia, esto me da muy mal rollo, eh Yo quiero enterarme de las conversas Pero a saber que están haciendo esto Niña pequeña Yo la amo Están hablando Incluso no puede seguir socavándome así ¿Entrenarla a mis espaldas? Va a hacer lo que le venga en gana ¿No prefieres que la ayude al menos? Así sea ¿Dónde va? Puedo protegerla Tienes razón Torete tiene razón Que me respaldes por una vez Estás arruinando la poca relación que me queda con ella Hago cuanto puedo para mantener unida a esta familia Se está tirando Si no te fuera cierto Te plantarías frente a tu padre por una vez en la vida Tienes razón Amor No Tienes razón Tío Qué ejemplo estoy dando Últimamente parece que lo único que consigo hacer en condiciones Es destruir cuanto me rodea Es que Tío Salte de ahí porque si te pilla Te parten puto dos Vámonos, vámonos, tío, tío Que no se dé cuenta ¡Ay, qué sueño! Yo me voy para mi habitación Venga, vámonos, anda Y ahora La he liado parda En momentos así echo de menos mi casa Ingrid ¿Tenías un hogar antes de venir aquí? ¿Alguien Que cuidara de ti? Eso suena así Tal vez podría ayudarte a encontrarlo sin Ya sabes Sin fastidiarlo todo ¿Qué te parece? Las ventanas dan como una luz infinita Que no deja ver nada Vale ¿Y yo qué cojones hago ahora? Ah, salir otra vez Aquí no habrá nada No, 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 si ya lo tengo todo mejorado Venga, dale para afuera Después de este Va a entrar el Odin ahora En plan Ahí lo está, míralo ¿Puedo pasar? Oí lo que Heindal tenía que decir Me gustaría oírlo De ti ¿Qué ha pasado? Si era ahí Me equivoqué Bueno Todos cometemos errores, hijo Liberar a Garn Ese es de los gordos El caos ya supura Por los demás reinos Estamos seguros En Asgard Pero en los demás Garn Se llama el chocho ese Creo que quiero irme a casa ¿Y por qué? ¿Qué coño estaba guardando el perro ese? No había nada Si es lo que deseas Era verdad Cuando dije Que no eras un prisionero aquí Tú decides Vete Aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte Necesito la máscara No es que no confíe en ti Entiéndeme Es por las compañías Que tienes Las compañías Dice Oh Ingrid Llévatela, ¿no? Ah no Que se la deje también Por favor Tengo que irme Y la tira ahí Eh Loki Cuando decidas Que estás listo Para continuar Nuestro trabajo Hugin te estará esperando En tu vieja casa La fastidiaste Pero aún así Eres bienvenido aquí Ah Y saluda a Mimir Por mí Qué cabrón es Este puto pavo Tío Qué cabrón es Me encanta porque Trun nos dijo Ese rollo de A ver Pensé que me aliviaría Tanto volver aquí Garm A ver qué dice Sé que esta vez Me he equivocado Pero en mi defensa Diré que había un lobo Encadenado y en mal estado Pensé que se pondría Se pondría contento Si lo liberaba O que incluso sería mi amigo ¿Cómo iba yo a saber Que abriría rasgaduras En los reinos Y causaría tantos estragos Sé que debía estar Sufriendo mucho Y los animales En este estado Son peligrosos Pero ojalá me hubiera Dejado ayudarlo Ahora no sé Ahora no sé Qué será de él Ni de ninguno de nosotros La verdad Saluda a mí Mimir dice el otro perro Tío Regresa con Sindra En verdad estaba pensando Que menos mal Que la pifió Tío Porque no le hubiera Dejado Joder tío Pero yo siempre que abro La puerta de esta puta casa Tiene que haber gentuza Aquí ¿Queréis dejarme en paz Un segundo tío? A ver Cómete eso Bueno tú eres muy débil ¿No? Eres el tonto del grupo Creo Vamos a hacer esta cosa De los Ah no Esto no Eso Tío que están mejorados Al máximo Joder en verdad Dura un montón Hola Que te den por ahí Debo usar el acceso Místico rápido Ya Va a salir otra vez Kratos en plato enfadado Liberar a Garm Qué manera de fastidiar Menos mal que la fastidió Tío Menos mal que la fastidió A ver Venga vamos para allá Va a salir Kratos otra vez Vale Es hora de enfrentarme a él Esta vez no voy a huir Vale Ya casi estoy Va a ir bien Todo va a ir bien Vale ya estamos Buah no sé yo eh No 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 Coño Las grietas La cagó mil La cagó mil Justo tiempo ¿Y cómo hacemos para cerrar esa puta mierda? ¿Y dónde está Kratos? Joder chaval Estoy matando millones de estos Va en realidad son De nivel 3 Son muy débiles Si si Lo intento Ya no queda ni Jesús Ah que hay que sobrevivir Ese tiempo ¿No? Vale ya entiendo ¿Qué es esto cabrón? Uh ¿Qué pensabas? ¿Y dónde coño está Kratos? ¿Y dónde está el tontón del El tontón del otro? Ah que hay más Mira Brock tío ¿Qué me está jodiendo? Tú Hostia este cabrón Venga Otra vez el lobo Venga Tenemos que hacer Los pájaros No ves que estoy transformado ¿Qué coño quieres que haga de lobo? Vale ya voy Ya voy A ver Va a venir Kratos Va a venir Kratos ahora Y le va a reventar La puta cabeza A este La lanza tío Padre Libre ayuda A Freya Los atraeré Hacia mí Cólera Espartana Estallido de cólera Un daño masivo Dicen Cada estallido de cólera Usa una porción de medio Ah me ha He sacado una Una habilidad nueva Vale vale Pero mátalo Vale vale Ya lo entendí Tengo que hacer así Pero no entiendo muy bien ¿Qué coño hace esto? ¿Pero sigue vivo ese perro? A ver Nueva entrada en el bestiario Sombra de gente ¿Dónde coño está? Métela a este así Métele Métele A ver Hijo puta Ya casi está Ah que esto es la cólera Esto ¿Qué le pasa a ese pavo? ¿Qué le pasa a ese? Vale 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 Yo haciendo el gilipollas Y los otros con el laza rifa Ese se quedó todo bugueado Hostia Kratos cada día es menos Dios Yo no sé si estará perdiendo Todos sus poderes Y ahí viene el papanatas este ¿Se ha acabado? No gracias a ti No gracias a Tyr ¿Dónde está Atreus? Atreus ¿Se escapa de casa Y ahora vuelve con todo esto? ¿No? Salió volando tío Del ostión ese que causó Y lo peor es que lo causó Él haciendo el gañan ¿Cómo quieres que te llame? ¿Loki? ¿Campeón? Atreus La monté La monté En Hel Estaba encadenado Y yo lo liberé Pensaba que sí ¿Garm? La madre que te trajo ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura Seguro que has sido tú Joven Si el perro de Hel Anda suelto Va a desgarrar Me da que tenemos que cazar Al chucho ¿Qué estás pensando? Sí Es una cagada De proporciones Más que considerables ¿Qué te llevaría A fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta Dejadlo Atreus ha cometido Un error Un error que Vamos a arreglar Arreglaremos juntos Algo así estaba claro Que le iba a decir Genial Yo me voy a quedar aquí Si no te importa Ya he tenido Mi copo de visitas A Halheim Se va a quedar Mimir Y el tonto del tir Ahí con el escudo Como si fuera a hacer algo El pavo Reencuentro Se ha iniciado La serie No sé si tengo un modo De volver a Halheim Tal vez Tal vez No, ya sí Trofeo ganado A la Espartana Espera Que tenemos mierda Por aquí Mierda de la buena Esencia de Gel Bueno Tío Tienes que esperar Porque necesito ver esto Claro Ahora Tenemos ira Tienes que ira Espartana Tenemos furia Y la cólera Que fue esto Conseguir una Pulsa L3 Más R3 Para consumir una parte De ira Espartana Y cargar Contra un enemigo Con tu arma actual Infligir un daño considerable Y aplicar efectos de arma adicionales Matar al enemigo Te cura ligeramente Las mejoras Aumentan el daño infligido Pues esto para los jefes finales Igual está bien Porque hacerlo de una Está chulo Pero de momento voy a llevar esto Porque no tengo la experiencia Para que merezca la pena En nivel 1 No creo que merezca una mierda la pena A ver ¿Qué quiere el ratón? ¿Dónde está? El ratón Sí Chispa congelada Para el arma Ah no, no, no No, no, no Eso no es Busca a Garm En Halheim Nos vamos ya Tenemos que ir a Halheim Que cabrón El ratón ¿No vas a No sé A reprenderme? No Es un Alivio Que estés bien Vale Vaya Debería escaparme Más a menudo Atreus Era broma Perdón Sabía que iba a decir Una chorrada así La hizo Brock A partir de Dravnir ¿Qué es eso? Un Anillo ¿Pero cuál es su historia? No lo sé No estabas ahí Para preguntar Te lo perdiste Y no le va a preguntar Qué coño estuvo haciendo Tío Con el puto Padre supremo No le va a hablar De la jodida grieta Tío Se ha añadido Un artesó místico Al mapa ¿Qué huevos pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un puto cuervo de Odín Está asustado Llevaba muchísimo tiempo Encadenado Espera, espera, espera Una criatura desesperada Puede ser peligrosísima Lo sé Tokio Que le tenía que haber dado Al cabrón Toma Sabía que Sabía que ibas a pasar por ahí Vale ¡Eh! Mira lo que sabe hacer tu padre Colega No Poderes del viento Muy bien ¿Y para qué cojones valía eso? Poderes del viento Muy bien Dice el tío Necesito mejorar El set de movimientos De la lanza ¿Qué? No ¿Por qué? No estás trabajando con él No es lo que crees Te ha prometido algo No confíes en él Ya Pero tiene algo Que necesito Es Difícil de explicar No sé yo, eh La comprensión Tiene un pase Pero A ver Dispárale tú también Atreus Sombra de gelar ¿Qué era? Tú da la cabeza Mira lo que sé hacer Chaval Eso, agárramelo No, no Tranqui Que tengo tiempo Y así Y así Joder Joder La lanza Tío Atosiga También atosiga Que flipas Aparte son muy débiles Sales tontes Estos tíos Eso es lo de la mierda Del Hael Hay que subir ahí Ya, ya Tú tranqui Tú tranqui Que no estabas Y no sabes que ahora soy La polla Minagre Coño Que hostia Ah, hay que darle todo a la vez O como es Se ha puesto rojo Pero que pollas Tío Tío Debe haber más Entonces A ver Tenemos esta mierda Para leer El viento de tus alas El viento de tus alas El viento de tus alas Me hiela los huesos E hincha mis velas Estas palabras Parecen expresar Rencor y devoción Al mismo tiempo Hacia el águila De este reino Ya lo veo Sí Hay tres Vale, ahora sí Ahora se ve que tengo Como seis lanzazos Vale ¿Y qué? Vienen gente Sí Ya, ya Tú tranqui Tío Haz tus mierdas ¿Qué sabes hacer ahora? Joder, chaval Madre mía Congelados Nivel plata Enemigos congelados 40 de 50 Un momento, chaval Con esto ahora, tío Tiene buena pinta la lanza Aunque es verdad Que estos son un poco más sillas Y dependerá de cómo De cómo estunees Pero bueno Le vamos a dar un poco de cerilla Con ella Trabajas ¿Por qué? Solo necesito Que confíes en mí No tengo derecho A preguntarlo Pero No puedes ¿Qué es lo que tiene Y qué necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado ¿Y tú? ¿Por qué tienes un arma nueva? Creía que no querías luchar No quiero Pero ¿Es complicado? No Es fácil de decir Me veo obligado Que oigo ahí A la piedra esa No es complicado Tío Todo el mundo Tiene secretos A veces Es el único modo De proteger a los seres queridos Eso es muy cierto No voy a volver ahí Me alegro De oírlo Vale Tenemos aquí Compañía de hijoputas Joder ¿Y cómo cerramos? Ah, lo sabes hacer tú Ahora, tío Lo de Región descubierta La calamidad Resplandeciente Ya ¿Vienen? Sí ¿Qué pasa, tío? No toquéis los huevos Rifa Mierda Pero, tío No, 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 no Me cago en la puta Que me he quedado ¿Pero qué cojones? No podía esquivar, tío Me he quedado pilladísimo En verdad debería Debería usar las cuchillas Del caos Porque en esta región Helada Pues digo yo que Quítalo, quítalo, quítalo A ver ¿Quién viene? ¿Tú? Los putos pesados Que hacen esas putas magias Toma Si es de uno en uno, tío Todas las armas Están muy rotas, tío Están muy rotas ¿Quién viene más? ¿Tú? Piti-pale Tenemos ahí ira Tengo esto también ¿Qué te gustó? No, no No lo tengo muy potenciado Pero es que No consigo que haga daño Eso Joder Eso sí Sube la barra de defensa Muchísimo, tío Date por jodido Date por jodido Gracias por volver conmigo No tenías por qué Soy su padre Siempre te ayudaré Al menos mientras puedas Toneletes Barriles rotos 400 de 500 Dime ¿Qué hacías en Asgard? Traducía cosas para Odin Encontró una máscara Y una cinta mágica conectada a ella Es como una especie de Chispa congelada Complemento de hacha Una empuñadura Ay, coño Averiguemos cómo funciona esta puerta ¿Vale? Sí Vamos para allá Está bien la lanza La verdad que está guapa Pero bueno Las hojas A mí las hojas del caos Siempre fueron El arma favorita de God of War Siempre me pareció muy chulo Incluso la espada aquella Que había de Odin O no sé qué hostia No estaba mal Vale Tenemos que hacer la típica mierda ¿No? Vale ¿Y qué te iba a decir? Si hago así ahora no puedo moverlo ¿No? No Y así no le vas a dar ¿En qué piensas? ¿Y si usamos mis nuevas flechas? ¿Pueden encadenar elementos? Ah Vale Ya veo por dónde vas Entonces Hacemos así No sabía que tú Que pudieras hacer Estas mierdas también Pues ahora algo así Dale para abajo Creo que voy a necesitar Más de un sello ¿Qué dices papá? Si tiene que funcionar Esto de puta madre Ya está Tu easy chaval Pero tú que te crees ¿Quién te enseñó a hacer a ti puzles? Yo Y ahí como hostias hubo Ya, ya Pero yo estoy looteando ¿Sabes? Mierda tío Que pesados son Hola Rompe su guardia Le damos un poco a la lanza otra vez Venga, que estos son dos matados Toma Mira alguien más Joder Que bruto tío Cuando lo pillas ahí contra la pared Pero qué cojones Viene alguien más O como ves No, no Déjame pillar esta mierda Bueno No vayas tan de mandón Ya te están malcriando el Kratos Te da confianza Te dan la mano Y pillas todo el brazo Vale Tengo que hacerlo de lanzarlas también Y hacerlas explotar Y todo esto Toma 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 Mira la de pavos De esos que van Me encanta Hijo de puta tío Asomar por culo Sí, sí Pero espérate Matamos unos pavos De esos Por las risas Cabrón Qué difícil No les da tío Yo No creo que se les pueda dar Bueno, bueno, bueno No empieces de mandaricas Yo por aquí me puedo tirar Parece que sí Mira Aquí no va a haber nadie Tío Hola Y son duros Sé que son de nivel 5 No, no Déjame a mí Atreus Toma Joder Sube la barra de postura Que da gusto Esto, chaval Vale Que me dijo Que necesitábamos Un ángulo mejor Para mi lanza Y de dónde viene estando Allí yo no le llego Tío Desde ahí arriba No le llego ¿Qué me estás contando? Ah, sí Está ahí Míralo GG Vienes tú Que venga tu Que venga tu puto amigo también Que os voy a meter una hostia Que os vais a Me cago en tu puta madre Joder Qué bestia, tío Pan, 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 pan Eh Qué cojones Coño es eso Vale Esto ya está Vamos por aquí Y ahora tiramos por aquí Y hacemos Ay, ay, ay Serás mamón ¿Qué haces? Ah, casi no es ¿Y qué ven es vosotros? Pero qué pesado Aquel hijoputa En toda la frente, tío Ala Tomad por culo Es que es muy bestia esto, tío Tom Tom, bom, 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 bom Ya está Ah, estás vivo aún No por mucho tiempo, tío Es que es un estilo de combate muy simpático, tío El de la lanza Es como pan, pan, pan Y los pones de unicornios ahí ¿Qué haces? Los pones de unicornios ahí En plan Tom, ton, ton, ton Y luego lo revientas Está súper chulo Doma a la bestia Ataque rúnico fuerte ¿Y esto para qué es? Para las hojas del caos El fuerte, ¿no? Este es el... Sí Luego tengo este Que está guapo también Porque hace un área enorme Y luego tenemos este Que hace Buah, este también está muy guapo, tío Joder Es que no me llega la experiencia Para todos los que quiero Tiene un daño descomunal Ya en nivel 1 Tiene daño 3, tío Y este tiene 3 Buah, pues este al final igual Tenía 2-2 Este es el más... El que estoy usando es el más equilibrado Pero es que este está rotísimo En cuanto a daño, tío Tenemos que mejorar este Tenemos que mejorarlo seguro No hace falta mucho más XP O sea, combatir mucho más Tenemos que ir por ahí, ¿no? Pilla esto Y pilla esto Y ahora hacemos así como... ¡Hostia! Te ha ido a la shit todo, tío Tengo toda la ira, creo, ¿no? Sí Rompe esa mierda, tío No dice nada, claro Porque lo que tiene miedo Es que la palme El perro Venga, chucho Chucho No pasa nada, chico Todo está bien Cálmate Calma Espera, solo queremos No parece que vaya a funcionar, tío Me da que este perro... ¡Hostia! ¡Toma! Aquí hay más Bueno, tío Ya meteréis hasta los cojones, ¿eh? Bueno, no debería haber hecho esto Me lo voy a guardar, venga Voy a hacer esto mejor Joder, tío Joder, qué dios Ojo con el de los pájaros Ese de Atreus, ¿eh? Ojo con los pájaros de mierda Del Atreus Hostia, pensé que Se los tuneaba Hace frío, dice ¿Qué hacías tú? Ojo con los pájaros de Atreus, ¿eh? Que stunean un montón, tío Duran muchísimo Y rollo support así Para darle de hostias a otros Ojo cómo está eso, ¿eh? Vamos, podemos colarnos por aquí Ya, ya me di cuenta, tío Estaba pillando la plata Venga, vamos Debemos de tener un buen amasijo de plata ya, ¿no? Me gustaría mejorar por fin La armadura de Lundar Porque desde que me la puse No me la quité Pero tampoco la mejoré Un huevo A ver ¡Bum! Si Odin De verdad desea Evitar el Hagnarok El Racco Nareko Estamos de acuerdo ¿Sí? ¿Para qué es esa lanza? Para un ejército No tienes otras armas para eso ¿Qué hacen aquí esos picos? Pues están muertos ¡Ah! Sí Tienes razón Hostia, que susto, tío Ya está Saqueador de Gel Estos maníacos disfrutan De una capa helada de protección Usa tus espadas para quemarla Claro Es que aquí Las espadas Joder Son fundamentales, tío ¿Por qué hay? Tiene que haber algo aquí, ¿no? Si no, ¿por qué hay tanto camino? Bueno Es igual, ¿no? Y ahora Hay que tirarse para abajo, ¿no? Ahí Vale, tenemos aquí plata Hay peña por ahí, ¿eh? Atreus, ¿a dónde vas? Atreus No te flipes tanto Que te estoy dando mucha confianza yo a ti, ¿eh? Oh, tío Es un pesado ese pavo ¿Qué te pasa? Ah Pues pon las otras Hola Oh, no, tío Un pavo de estos Son muy pesados Y alfa Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de puta Por así Por así Ya, ya, ya me deshice de él ¿Y ahora qué? Joder, ¿cómo eres tan duro, pedazo de cacotas? Eh, Atreus, tío Con las flechas, por favor Buenísimo lo de Lo del medallón de aturdir, ¿eh? Y ahora uno de estos Y ahora ¿Qué coño hace el cabrón? ¿Qué hijo de puta, tío? ¿Pero cómo esquivo eso? Tómate Ya que te gusta el hielo Te voy a congelar más Bueno, mejor la lanza ¿Por qué no? ¿Qué coño le pasa a la lanza? Hijo del mal, tío Qué pesado eres Si ya estás Llevas casi muerto media hora, tío Qué tremenda hostia Viajero de Hell Un viajero que continúa Por la falsa senda de In Tras su muerte Ah, sí, este ya sabemos Puedes minar su armadura Si te mantienes cerca Y esquivas sus ataques Pero cuando cargue para atacar Desde arriba, lárgate de ahí Claro Cuando hace la mierda esa Bueno Beneficio de cólera Un segundo Vale, es otro rollo Vale Y ahora esto Que abre la mierda esa Vale ¿Y esto cómo hostia se hace entonces? Ah, eso de ahí Ah, vale Hay que volver a hacer la mierda esa ¿Cómo hago para congelar eso? Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Vale Vale, un segundo Creo que mis flechas se clavarán Sí, sí Me di cuenta ¿Cuántas puedes tirar? Ok Así Y ahora hacemos así Y ahora debe ponerse al lado Eso es Y ahora hago así Bien Vamos Cojonudo Pues esto ya está Vale Pilla las hojas mejor Y haz esto Perfecto Se ha bajado, tío ¿Por qué? Rompe eso Eh Me ha salido algo aquí Mira ¿Y esto aquí que es para volver? ¿O cómo es? Oh, pero no me tiro ahí Si no la cago Si no viene a Treus La jodemos Mir, me quedo del otro lado Y no puedo salir Vale Materiales Madera petrificada Mierdas petrificadas ¿No? Vale Pilla esto Y ahora Estamos cerca Prométeme que no lo matarás ¿Vale? No prometo nada Intentaré no matar a la bestia Vale Hay que entrar ahí, ¿no? Y sí Ahí vamos a tener salsa, tío Esto lo va a abrir así con las manos ¿Por qué no baja, Treus? ¿Qué coño haces ahí, tío? Ah, por aquí, mira Vale No hay nada por aquí Por ahí ¿Y ahora? ¿Qué es aquello? Pues no sé ¡A Treus, tío! Joder, macho Estás en la parra, ¿eh? Y este pavo muerto aquí Vale, muy bien Pero, tío, dale a los otros también Joder, chaval Quemados Nivel completado Mima, chaval Vaya palizón Y aquí que se cuece ¿Esto es para continuar por aquí o cómo es? Vale, pilla esto Por ahí podemos ir Pero yo creo que me puedo tirar por ahí No podemos avanzar Pero parece que hay una muesca en la pared No, no Sí, por ahí ya sé que puedo ir Pero por aquí también, tío Ah, no, por ahí venimos, ¿no? No, no, venimos de allí ¿Esto qué huevos es? ¿Solo para esto? Parece que sí Qué curioso Esta mecánica de que haya unos No sé, unos agujeros aquí con plata y tal Bueno Está bien Una muesca en la pared Ah, tengo que darle desde el otro lado Sí, 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 tío, sí Desde aquí Tiene que ponerse ese símbolo Si no, no furrula Vale Lo que pasa es que el de la lanza se me ha quedado Buah, muy anticuado, tío No mete nada Y esto es para allá, no lo sé ¡Déjame a mí! ¿Dónde vas tú? A ver ellas Eh... O sea, sí Hostia, no me ha llenado nada eso, tío ¿Por qué? Las hojas Es que las hojas son buenísimas hasta para romper esto Vale Abrimos este Muchos regalitos aquí en gel Métale gas Slash Empuja de los mil soldados Este es de la lanza Sí Vale Este es el que tengo ahora Que es dos Es que tiene muy poco daño, tío Y luego tenemos este Que hacía la... Ese no está mal Ese tiene más daño base Es que el primero no tenía una mierda de daño base Era uno, tío No debéis potenciarlo Mira, podemos darle a este nivel dos si quiero Y ya sería bastante dañino Hostia, este está muy guapo, tío Me lo voy a poner Y vamos a... No puedo Son tres mil y pico Bueno, da igual Voy a ir con él así Espera, un segundo Y no tengo nada aquí No El hacha ¿Puedo mejorarla? Puñadura Nah, no puedo hacer nada Vale Pues... Todo chulo la Atreus ahí esperando Vale, tenemos que colarnos por ahí Tengo ya para darme una carga más de... De ira De furia espartana Voy improvisando conforme avanzamos Pero no estás hablando de Garm Nadie le gana en astucia Pues de momento yo De verdad Nadie le gana en astucia Y dice de momento yo Joder, el chucho, chaval Qué guapo está Bueno Nos está haciendo un favor Y está matando a todo Quisky aquí en Hell También te digo Voy a intentar domarlo ¿Domarlo? Sí Ya he domado lobos antes Qué puto amo ¿Qué dices? ¿Vienes, tío? ¿Qué... Pero qué cojones... ¿Quién coño es? ¿Estos idiotas? A ver ¿Venís o qué cojones hacéis? Muy bien, Atreus Muy bien apuntado, ¿eh? Le he roto el... Pero tío ¿Cómo cojones me hacen Lo del hielo? Si estoy todo protegido Tenemos que hacer una cosa Ah, tengo una piedra de salud allí ¡Jauja! Hazle los pajaritos, tío Joder, chaval Cómo revienta eso, tío Dame la piedra de salud ¡Jauja! Joder Y eso es solo dejando apretado el... El círculo, ¿eh? Buah, tenemos muchas piedras de esas Me voy a curar con el rollo este No por nada, sino porque... No, ese no es El valor es A ver Lo voy a hacer otra vez Vale, estamos a full Entonces ahora volvemos a la... A la furia espartana Y pillo estas dos piedras Y ya casi estamos a... Ah, tengo algo aquí ¿Plata? Bueno, un mojón y medio Y este... Y ahora... Vale, ya tenemos una carga completa Que eso siempre es alegría Es motivo de gozo Y disfrute Vamos a pasar un poco a la lanza Así dejo que se recargue esto Ah, no, mira Tengo esto para hacer así Ya tenemos otra carga más Bueno, casi Está ahí Es un plan de mierda, tío Que a mí se me da... Se ha transformado... De lobo a lobo, tío Me toca usar el... El hacha ¿Dónde están sus putas cadenas para congelar? No he pillado Voy a, tío ¿Dónde le doy? Hostia, coño Ah Vale Agarro los eslabones de la cadena ¿Cómo agarro los putos eslabones? Ah, aquí Engánchalos ahí, tío Tira, tira fuerte Tira fuerte Hijo puta, el chucho Vale No era un buen plan Tenía razón Kratos Para variar Este niño... Ah, está ahí Tontón Y tú Vale, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Sí, padre Dice No le está molando nada El Kratos intenta ser un padre comprensivo Pero cuando tienes tal mala hostia dentro, tío Pues yo qué sé Es tu puto estilo Y ya está El chaval algún día Tendrá mala hostia como tú Es lo que hay Mira, ahí vienen esos guilipollas Pero Atreus Hijo mío No, ya, hay más que van a caer Porque estos masillas no pueden hacer nada con las cuchillas Alen los pájaros Déjame que me quiero ir para allá Me los voy a hostiar Algunos más Proles y legiones Nivel completado 60 de 85 Vale A ver, no estuvo mal pensado Joder, estaba bien la estrategia De hecho, porque no lo distrajo Bien Vale La lanza ahora es todo el rato Es la mecánica recurrente Es un filósofo El puto Kratos Ya las veo Joder, odio las putas Brujas esas Me cago en tu putísima Me cago en... Te voy a reventar No, a Treus Joder, y ahora tu hija puta Está a nivel muy bajo Pero está guapa esa habilidad Pues disparale a ella Coño, no a mi, tontón ¿Dónde está esa hija puta, tío? ¿Dónde coño estás? Hola Eso mete una hostia como un piano, tío Ven aquí ¿Dónde coño? Qué pesados son estos dichos tan... Que se mueven tanto, tío Los puto odio ¿Dónde está la pava, tío? La mataste a Treus Creo que me he oído cerca Lo haremos a mi manera Bien hecho, tío Significa lo que crees que significa Que lo van a matar Tenemos la capacidad De reducir los daños De esta criatura La utilizaremos Vale Tío A Treus va a hacer una gilipolle, tío Cuando estén a punto de tal Lo va a intentar salvar Kratos se va a llevar una hostia Y se va a liar Parda, tío ¿Por qué este chaval no aprende? Lo han mimado demasiado ¿Qué será esa mierda? Cero verano, vale Dame mis cuchillas A ver, tío Región descubierta El claro Silente ¿Y qué? Apactualizado Ah, vale No lo veía Vale La verdad que el estilo de Kratos Es un poco diferente, tío Vale, 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 vale Garro Vale Te hubiera ido mejor Hostia Hijo de puta Te hubiera ido mejor Si le hubieras hecho caso a Treus No atiende a razones A Treus Tumba Bueno, déjalo ya Déjalo ya Vamos Uf, qué cabrón ¿Y qué hay que hacer? Ah, vale Ya pillo Pues me voy a poner Por si acaso El hacha Y ahora ¿Qué coño hacemos? Agarra Agarra Tío ¿Por qué no me dijiste Que había que agarrar La puta cadena? Vale Ahora ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo No, esto no, tío Ya, ya lo vi Tú tranqui Tu padre controla A mí ¿Por malo? Por ser un puto Hillao Hostia Ah, que hay que darle a eso No Mierda Que lane quedó Que hostia Te llevaste, eh Amigo No tengas piedad No tengas piedad Le dije No nos dejas opción Joder Ahí me la comí Lo de la puta cadena Ya no va, tío Estoy todo gilipollas Atento a esa mierda Tío, no le hago un carajo, tío No le hago un carajo Yo a este bicho, tío Se puede hacer lo de la cadena Aún, tío Es que no le hago un carajo Ven, chucho Hostia Me cago en tu putísima madre No, mierda, tío Me estoy haciendo fatal Joder, es que No puede ser que haya que hacer así Todo el puto rato No puede ser, tío Tiene que ser con la cadena, ¿no? Digo yo Joder Joder Qué mal, tío Vale Lo estoy haciendo como el puto Ay, ahí me reventó Claro Ahora 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 era congela la cadena, tío Ay, mi madre No puede ser tan difícil, tío Pero es que hay que hacerlo De la estúpida cadena A ver Ah, que ya está Hijo puta Mierda, tío ¿Cuándo puedo hacerlo De la cadena, tío? Para de joderme, tío ¿Te cansas de destruirlo todo? No lo pillo, tío ¿Puedo hacerlo ahora? Claro, cuando lo tiro Ah, ya lo pillo Ah, estoy haciendo un timing fatal A ver Me está reventando, tío ¿Dónde está la puta cadena ahora? Es que no le hago un huevo, tío No puede ser así Algo estoy haciendo mal, tío Estoy haciéndolo mal No sé qué coño estoy haciendo No sé cuándo hay que darle a la puta cadena Antes me lo dijo Después de que la sacuda Me lo dijo Pero ahora no le veo yo el momento, tío Joder No, es que la puta cadena no Me cago en tu putísima madre, tío No tengas miedo No tengas miedo Joder Es que no le hago un carajo, eh Ahí hay que darle a la cadena No pillo ¿Por qué lo bloqueas? Me dice el chaval No, que lo de la puta cadena Ya fue una papapa una vez y ya está Ah, ¿qué es esto? Toma, cabrón Vale Vale, ahora Ahora, ¿no? No Hay que hacer así Vale Vale Mierda Él será imbloqueable, tío Bueno Bueno, vale, vale Le voy pillando el rollo Pero sí que es jodido este cabrón, tío No le pillo el... Dios Que últimamente... Vale A ver, ¿qué? Vale Joder Joder, es que ese es doble, tío ¿Te cansas de destruirlo todo? A ver ¡No! Ay, Dios Que mal lo hago No, debería intentarlo haberlo bloqueado Vale Pilla ahí Es que tiene una barra enorme esto A ver Tú, bicho Pero, tío Que le estoy dando al puto escudo No, tío Lo he intentado bloquear Ah, es ahora, tío Es ahí Es aquí Después de hacer ese movimiento Es Otra vez hago el gilipollas Bueno, da igual Vale 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 Esta es tercera fase, parece Parece que se prepara para atacar ¡No! ¡Mierda! Puto cabrón Va a saltar ahí, ¿no? ¡Hostia! Eso no vale, tío Joder Joder Qué banco Vale, vale, vale Qué desastre de pelea estoy haciendo Por Dios Bueno No sé si ahora ahí continúe antes Pero qué desastre No le pillé nada al rollo Qué mal, tío Yo creo que llevo ya tantas horas Llevo demasiadas horas jugando Ya no me centro Venga, va A ver si seguimos No sé si seguimos a partir de ahí Ahora sí Es tercera fase Parece que se prepara para atacar Joder, tío Qué puta mierda Tenemos esto aquí para postearle Baja, baja Vale Es que eso si no lo sabes Cómo lo paras Joder, tío Es que no pillo lo de la puta cadera Tío Mierda, tío Bueno ¿Qué haces, cañán? Va a hacer otra vez la chotada esa Ah, ya pillo Ah, ya pillo Claro Ya lo pillé, tío Pero tío Es que eres muy pesado No, tío No, tío Joder Mierda Mierda No, no, no No Si estás medio muerto Ferro No Qué tonto soy, tío Ay, mi madre Qué desastre Si no es tan difícil Pero es difícil entender algunas partes Cuando estaba ahí arriba Y le esquivas las bolas Hay que lanzarle la piedra No lo pillé la primera vez, tío Parece que se prepara para atacar ¿Qué hago esto? No dejo piedra ahora, el cabrón No se vale, tío No me prometas una cosa y luego hagas la otra Vale A ver Toma, cabrón Toma Joder, lo dejamos hecho mierda al pobre ahora Va a hacerse esas putas chorradas Eh, ahora Vale Mierda ¿Qué? Está muy muerto, eh Ya está jodido ¡No! El cabrón, eh ¡No! Así no Ya, 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 tío Ya, ya Es el final Buah, qué mal lo hice, tío Pero lo hice súper mal, eh Pero fatal, eh Porque el juego te da muchísimas oportunidades Si no Va a sacar el trozo de la máscara Lo va a llevar dentro, tío El pilón ¡Rápido! Lo va a llevar dentro El... Joder, chaval Pobre bicho Se va a llevar dentro Se va a llevar dentro a Treus Y va a sacar el trozo de la máscara Puede ser Sin correa Trofeo ganado ¡Guau, qué mal lo hice, tío! Ojalá no hubiera acabado así Ojalá Disculpa mía que escapara Que haya muerto A veces no hay otra opción Lo sé Reencuentro Vete De Helheim No va a sacar el trozo Estaba casi seguro De que... De que tendría el trozo de la máscara, tío Porque... Entonces, ¿por qué hacía las mismas heridas en el... Bueno, las mismas arañazos en el espacio-tiempo, digamos Que la máscara? No pille eso, tío Buah, lo hice muy mal, eh Era bastante confuso, he de decir A mi favor he de decir que era bastante confuso A ver Vamos para allá, tío Pero bueno, por lo menos fue muy divertido Palmarla en uno que es divertido No me importa Palmarla en uno que es un coñazo Y hay que repetirlo cien veces No mola ¿Podemos irnos a casa? Sí, sí, ahora nos vamos Lo sé He de cerrar mi corazón He de cerrar mi corazón Pobre, tío ¿La puerta cerrada? Falange Trofeo ganado Escudo de arremetida Escudo inspirado en los relatos de los corceles De los aís ir pisoteando el campo de batalla Vale, vale, vale Nos han dado un escudo nuevo Eh, otra puerta ¿Cómo cojones? Ah, está allí el rollo ¿Y esto cómo funciona? A ver ¿Dónde tengo que poner el...? Ya sé Este tengo que clavarlo en el medio Y ya está, ¿no? A ver ¿Ahora? Ahora sí Vale, perfecto Venga, vámonos Venga La puerta está abierta Mientras estabas fuera Busqué a las Nornas Me dijeron que Heimdall Trató de matarte en Nazgar ¿Heimdall? ¿Las Nornas? Pensaba que no creías en ellas Eh Se lo contó al final, eh Oh, mierda Eso no lo necesitaba Bueno, dale Vale, ¿y ahora qué? ¿Hay que abrir esto? ¿Qué? ¿Qué? El puto lobo ¿En serio? Joder Pero corre Kratos, tío Que nos está masacrando No lo sé No lo sé Oh, coño Cabrón Fuera de ahí, cojones ¿Pero hay que matar a estos O tengo que achantarme? Ala, ya está A mamarla Venga Vamos No hay cojones Tú ya estás ahí, tío Vámonos a Treus Hostia Le faltó el canto De un duro Hijo puta ¿Qué haces Kratos? Kratos ¿Qué coño es eso? ¿Qué hago? A la pierna A la lanza Vale Joder Joder, sí que es listo El Atreus, chaval Vale ¿Otra vez la lanza A la pierna? ¿O cómo es? ¡Joder, tío! Cuidado, Kratos Vale Venga, vamos Vamos, vamos Oh, tío ¿Por qué siempre estáis jodiendo aquí? A tomar por culo todo, Dios Venga, vamos Cuidado Por detrás Por detrás ¿Qué cojones pasa? Rompe esto Vale, sube por ahí Pero al final no habíamos venido a arreglar esta mierda, tío Sí, pero yo quiero ver si hay algo de rapiña Ay Has de aprender a calmar tu mente He aprendido a correr mejor durante el caos ¿Qué más has aprendido? Trabajamos mejor cuando nos fiamos del otro Eh Vale Y entonces ahora ¿Qué cojones vamos a hacer de nuestra vida? ¿Oye, es eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! Tío Deberían haberse asegurado de que estaba muerto Lo tuvieron ahí a su merced y la cagaron Yo solo contra él Sí Ahora luchemos Allá vamos No, déjame Hijo de puta Cabrón Nivel, ¿qué dices? Ataca ese punto del cuello ¿Lo ves? Toma, cabrón Esto no le hace nada, ¿no? ¿A dónde coño hay que darle ahora, tío? A este bicho de mierda Otra vez al punto del cuello Hostia Qué hostia me dio A tomar por culo, tío Dale en el cuello Pero tío Pero bueno, no le hago una mierda a este cabrón Quieto, quieto, quieto Toma la pata, jodido Hostia Eso Vamos Joder Ah, se está muriendo ya Se está quemando el pobre Ya lo veo ¿Cómo puede seguir? ¿Otra vez? Esa es su naturaleza Bueno, hay que cambiar eso Rápido Es como si no tuviera un alma que matar Espera Creo que puedo parar ¿Cómo? Tienes que ayudarme a subir a su lomo Haz Haz algo, coño A tu manera, entonces Si no te subes ahora es que eres un manco, tío Porque te lo tengo ahí A por... Ya basta Joder El hijo del mal, tío Eh, Atreus Hijo mío ¿Qué coño estás haciendo? Súbete al puto lomo, tío Vale, vale, vale A ver, esta vez lo hice cien veces mejor que la otra, eh Es que es la... Por favor, que funcione, por favor Lo siento ¡Pekia! Tío ¿Qué cojones de plan era el tuyo? ¿Qué ocurrió? Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo ¡Vamos! ¡Otra vez, tío! Sigue persiguiendo a Gart Joder, con el puto bicho de mierda, tío Eh, ¿dónde está mi indicador de vida? Quiero saber cuánta me queda Ah, estoy a full Vale Ahora sí No hay nada por aquí Buah, hay vida a saco Esta vez lo hice muchísimo mejor Se me dio bien lo de la lanza La otra mecánica no la pillé un carajo, tío Fue una mierda Fue un desastre Supongo que ha venido por aquí Busquemos otra forma de subir ¿Qué has hecho? En la casa El hechizo que hice cuando murió Fenrir Entonces no lo sabía Pero metí su alma en mi cuchillo Las armas son poderosas Así que pensé que quizá Fenrir podría... Cambiar su naturaleza Sí Sí, a ver si ha funcionado ¡Hostia! Molaba tener a ese pavo de aliado, tío Estaría guapo Cuando te encontré en Midgard Antes del ataque de Freya Dijiste que necesitabas protegerme ¿Por qué? Vi una profecía Estabas... En mis brazos Muerto Yo también la vi En Jotunheim ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado entrenando tanto conmigo Un día Tendrás que sobrevivir Sin mí Eso no ocurrirá No pienso permitirlo ¿Qué? No Todos los viajes terminan El nuestro no Así no Todos los viajes terminan Cierto Todos Qué grande ¿Y qué secuencia ahora? Sí Starry, mira Funcionó Le metió el alma de... Mira Bueno, igual no, ¿eh? Igual no, igual no Qué bueno Por eso Angroboda le había dicho Esa arma que tienes tiene alma ¿Y de quién coño es el alma de la espada? ¿Eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Es Fenn pero vitaminado, tú Es Fenn un poco topado, ¿sabes? Sí, así funcionaría ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¿Tienes que ahora se tiene que quedar ahí? ¡Sit! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es esto posible? Top, tío Top Magia De gigantes Top, tío He aprendido un poco Muy top el Kratos, tío Sí, le digo Sí, le digo No tiene nada que ver con eso Más secretos No Una promesa Una que le hice a alguien Al igual que tú Se la hiciste a mamá Mira, mira, mira cómo viene ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué es lo que puedo hacer cuando me dejas? ¡Qué guapo, chaval! A mí me encantó lo del lobo ¡Vete! ¿A dónde? ¡Que se viene pa' casa con nosotros, tío! De hecho, deberíamos avisar a los demás Decidir el próximo movimiento Fenrir Lo que antes era un peligroso perro del infierno Que rasgaba los reinos Se ha convertido en Fenrir El lobo de Atreus retornado Su cuchillo había capturado el alma de Fenrir Clavárselo a Gar Liberó el alma Para que se introdujera en el cuerpo No temo las habilidades de mi hijo Pero su poder me sorprende conforme cree Vuelve al acceso místico ¡Eh! ¡Eh! Obviamente Una cosa es ser un belicista Y otra cosa es dejar que te revienten, ¿sabes? ¿Qué hay por aquí? Ni nada Vale, pues tenemos que volver Ahí tampoco hay nada ¿Esto es lo de antes? No ¡Hostia! Ya estamos, tío Otra vez con estas movidas A ver, venga Venga, quiero volver a esta casa Quiero contarles a todos Genial Está abierta Quizá pueda usar los sellos Para congelar el engranaje ¡Auca! Creo que voy a necesitar Más de un sello Ya Si ya lo hice, tío ¿Y cómo cojones se hace eso? Ahora, 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 ahora Vale, 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 vale No, 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 no Esto Perfecto Vale Si no puedes fiarte de las moiras ¿Por qué te preocupa lo que dices? Lo que respecta a tu vida No me da juego No Vale Creo que escucho un cuervo de Odín, ¿eh? Esto Bueno, no bajes ahí, tío Porque Vamos a leer que pone esto aquí Creo que me marca el acceso El acceso místico ahí al lado Se ve ahí al lado ya Historiador Tarea finalizada 15 de 15 De toda la historia ¿Y qué dice, tío? Ah, ahora No Joder, esto se buguea Si le das una vez Pues me he quedado sin verlo Se oye un puto cuervo ¡Eh! Está ahí Fenrir Ah, no, no Es un cuervo ¿Qué coño es eso? Un puto cuervo Región descubierta Plataforma de gel Buah, esto me da que es para secundarias Mapa actualizado Área descubierta A ver qué se cuenta esta Rasbelger Rasbelger No entendía una polla Mal de la garganta Dice que hay seis rasgaduras que cerrar Y que No piensa darnos las gracias No deberían haberse abierto Ya, ya me imagino No se equivocan Pero aquí en Hel o en todo el reino Harbesir Hemos hablado con el águila que manda aquí en Helheim Me observó de lejos mientras luchaba con el guardián del puente en nuestro viaje anterior Ahora al liberar a Garm Hemos abierto seis rasgaduras a Halheim Harbesir no está complacida Pero no parece sernos hostil Algo es algo Ya, ya Vale, pues Deberíamos cerrarlas Y luego Pues no sé Nos darán XP como mucho Pero entonces No es que aquí en Helheim Haya Haya Secundarias No Bueno Que no haya una Una zona nueva Quiero decir Yo digo un puto cuervo, tío Míralo al cabrón ¿Qué pasa, tío? Hijo puta Ah, te he dado así del soslayo, tío 21 de 48 Está el acceso aquí, creo O debería Sí, estamos cerca de donde empezamos O cómo es Míralo Está ahí el acceso místico Y por aquí Qué huevos hay ¿Qué es eso? Un cofre Genial, tío Bueno Pues por venir aquí Mira tú Nos dejan el acceso místico Yo entiendo que cuando Vayamos cerrando esas mierdas Podemos volver aquí Y decirle Eh, eh Atreus arregló la montada que hizo Aunque esto para allá No sé para dónde huevos va Igual estaba aquí al principio No estoy seguro Pero bueno El acceso místico está enterrado Yo me encalgo ¿Qué coño, tío? Vale Pensaba que iba a pasar algo raro No funciona Joder, ya sabía yo Que esto no iba a ser tan sencillo ¿Qué pasa? He vuelto A ser mi antiguo yo Furioso Desconfiado Contigo Ahora y Antes Al Caratos le da miedo Volver a ser el fantasma De Sparta Sin ti me Volví imprudente Demasiado confiado Ya Cometí errores estúpidos Sí Lo hizo No sé Por qué creí Que podría hacer esto solo Tenías razón No Los ponen ahí como si fuera Los dos la cagamos ¿No? Básicamente Quieren decir Durante nuestro viaje juntos Te has convertido En un guerrero Digno Digno de tu nombre Ya Treus Claro Era yo Quien no estaba Preparado No tienes Que volver a ser el que eras Solo porque yo no esté Hagamos una promesa Yo escucharé tu voz en mi cabeza Cuando no estés Para que me guíe No Que corte de rollo Mierda Menos mal que siempre tengo otro mando listo Dale Y tú harás lo mismo ¿De acuerdo? Tengo Que saber Que estarás bien sin mí Es muy rollo Padre hijo Ya me refiero Ya Ahí ya esas cosas No son de dioses ¿No? Curioso Lo siento Bueno Lo de Kratos Es un viaje Hacia La apertura sentimental Pero digo curioso Porque Ellos son dioses Claramente Pero los muestran Como increíblemente humanos Volvamos a casa Debes mejorar Le dijo Debes mejorar Debes mejorar Que bueno Me gustó Me gustó como acabó Debes mejorar Que crack En plan Bueno tú tranqui Lo que ha escrito Se puede borrar ¿Recuerdas? La senda La policía no debe definir nuestras decisiones Entonces Entonces creemos Entonces creemos nuestro propio destino ¿Dónde estás? Ahí Regresa a casa con Sindri Y digo La hostia de experiencia Vale gente Pues ha sido un viaje Super emocionante Nos hemos reencontrado Hemos hecho un montón de historias Hemos vuelto a Helm Hemos enfrentado al perro ese Y me ha encantado el momento Que le ha puesto el alma Ha sido cojonudo Cuando le dice Shit Es buenísimo De lo más top del juego Me ha encantado Bueno Otro episodio que no defrauda Muy divertida la historia Muchas gracias a seguir jugando Pero lo veremos más adelante Por hoy lo dejamos Gente Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós